Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores Azcanovelas tu canal Apoyanos. Después de adquirir con éxito el tiempo gordo de Dusty que representa su voluntad de Kendo pura y pura, Lin Fei recibió con éxito un mensaje rápido del sistema Shenlong. Timbre. Felicitaciones al anfitrión Lin Fei por obtener con éxito el tiempo gordo del sargento de la marina y espadachín Dusty. Misiones secundarias ocultas emitidas. Tiempos gordos, esta cosa hermosa, por supuesto, cuanto más, mejor. El anfitrión puede tener la oportunidad de obtener recompensas al obtener los tiempos gordos de las bellezas en el mundo de One Piece. Recompensas de sorteo. El anfitrión puede robar elementos que pertenecen al mundo de Dragon Ball, la probabilidad es incierta. ¿Quieres sacar recompensas ahora? Si no. Por supuesto, Lin Fei eligió sí. Sin dudarlo. Cuanto antes la lotería sea tal cosa, por supuesto, mejor. La lotería está comenzando y el premio será un artículo del mundo de Dragon Ball. Dim la lotería se completó y se extrajeron un total de artículos. La motocicleta de Bomber, Douyun, negro, y el traje de artes marcial Sturple Inmortal Stream. Se puede sortear uno de los tres premios. Moto de Bomber. Motocicleta personal exclusiva de Bomber, la velocidad máxima puede alcanzar los 80 km por hora. Dou Douyun, negro. La nube musculosa resultó ser un regalo del gato inmortal a la joven tortuga inmortal, y sólo las personas con corazones puros podían sentarse en ella. El cuerpo es una gran nube fuera del carinto. La nube negra de salto mortal también puede sentarse en ella por personas que no son puras por dentro. Uniforme de artes marciales Sturple Inmortal Stream. Este conjunto de uniformes de artes marciales, que representan la facción de artes marciales de Sturple Inmortal Flow, tiene la palabra tortuga bordada en el pecho, pero no tiene ningún efecto. Lin Fei vio la descripción del sistema de estos tres accesorios, y había líneas negras en toda su cabeza. Las cosas indeseables en el traje de artes marciales Sturple Inmortal Flow naturalmente primero dejan esta naturaleza sin consideración, e incluso este extraño sistema usa accesorios descritos por pero no tiene efecto, y la persona elegida es absolutamente un idiota. En cuanto a la moto de Bomber. Lin Fei pensó por un momento y se rindió. Aunque conducir una motocicleta puede parecer algo bueno, esta motocicleta quema gasolina. Este enorme y gran canal, Lin Fei no sabía dónde encontrar gasolina. Además, no importa cómo lo mires, Douyun es mucho más guapo que una motocicleta. Volar es el último sueño de la humanidad. Especialmente en este mar, las personas con la capacidad de volar son simplemente animales raros. Incluso una potencia de nivel general como Peats Rabbit o Thea Dolphin, que domina los seis estilos de la armada, sólo puede lograr el efecto del aire estancado temporal a través de la técnica física de los pasos lunares, que supera los límites del cuerpo humano. Y no puede volar durante mucho tiempo. Más importante aún, esta es una nube negra de salto mortal, a diferencia de la nube blanca de salto mortal en la que sólo una persona con un corazón puro puede sentarse, cualquiera puede sentarse en ella. Lin Fei no se considera una persona pura. Este tipo de cosas es imposible de lograr en esta vida. Sistema, elijo el accesorio Douyun. Después de que Lin Fei lo pensó, inmediatamente determinó su respuesta. Din felicitaciones al presentador Lin Fei por obtener con éxito el accesorio Douyun, Black. Ja 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 ja. Al escuchar el aviso del sistema Shenlong, Lin Fei no pudo evitar reírse como un maníaco. Tuvo tal imagen en su mente casi de inmediato. En medio de una guerra poderosa, Lin Fei se sentó en una nube negra de salto mortal y descendió del cielo, y luego se paró en el cielo como un dios, y lanzó un Kigon de escuela de tortugas que conmocionó al mundo entero. Este es el auténtico método de simulación. Al ver a Lin Fei, se quedó atónito por un momento y luego, de repente, dejó escapar una risa tan salvaje, con una sonrisa lasciva indescriptible en su rostro. Nami se cubrió la frente sin palabras, pensando que había puesto a Lin Fei, este tipo, que pecados había cometido en su vida anterior. Sin embargo, la extraña risa y el comportamiento de Lin Fei le parecieron a Dusty tan aterradores como el diablo, y un toque de horror surgió de las profundidades de sus hermosos ojos. Sintiendo una ráfaga de frialdad debajo de su abdomen, esa sensación de frío hizo que Dusty quisiera morir. Estos dos piratas que deberían haberse ido al infierno hace mucho tiempo, son realmente abominables. Si no fuera por la restricción física, Dusty estimó que pelearía con Lin Fei y Nami ahora, o se suicidaría por vergüenza. Lin Fei pareció notar las extrañas miradas de Nami y Dusty, y gradualmente convergió la extraña sonrisa en su rostro, fingiendo toser levemente, y luego puso una expresión seria y dijo, Hermoso espadachín de la marina, entonces sepáremonos aquí y nos vemos más tarde. Ante la mirada avergonzada e indignada de Dusty, Lin Fei se guardó el gordo algodón blanco en el bolsillo sin sonrojarse y sin palpitar. El rostro de Dusty se puso rojo y tembló de ira. Nami negó con la cabeza y suspiró, sentía que no sería capaz de borrar esta mala reputación de su vida. Lin Fei sonrió y no quedó impresionado. Este maldito sistema de dragones divinos ya ha desgastado su rostro tan grueso como el muro de una ciudad, y se estima que incluso el rayo láser del mono amarillo no puede penetrar. El resultado final es tal cosa, que siempre actualizará el límite inferior una y otra vez. Lin Fei agitó la mano y luego gritó en voz alta. Nube de salto mortal. ¿Nubes de salto mortal? ¿Qué es esa cosa? Nami estaba atónita, aunque ya había visto el extraño comportamiento de Lin Fei, no pudo evitar mirar así a la línea de visión de Lin Fei. Pero por un momento, vi el cielo lejano, en lo profundo de las nubes, una serpentina negra arrastraba su larga cola, atravesando el cielo como una estrella fugaz. La velocidad fue tan rápida que solo dejó un débil rastro en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Nubes de salto mortal? ¿Una nube negra? Nami abrió los ojos, una mirada de sorpresa apareció en sus ojos y murmuró. Lin Fei sonrió significativamente. ¿Nami, has probado la sensación de volar? Nami se sobresaltó, y luego una luz brillante floreció en sus ojos, y exclamó. Volar. Lin Fei, ¿estás diciendo que podemos sentarnos en esa nube negra? Lin Fei se rió. Sí, te dejo ir al cielo. Sin esperar a que Nami reaccionara, Lin Fei la abrazó directamente, la abrazó horizontalmente y la figura saltó alto. El siguiente momento. En la mirada sorprendida de Dusty, Lin Fei abrazó a Nami horizontalmente y aterrizó de manera constante en la nube negra que volaba en el aire. Luego se convirtió en una serpentina negra y se fue. Cuartel general de la Marina Marín Fandor. Esta isla de fortaleza de guerra, que se compone únicamente de varias instalaciones militares, suprime toda la gran ruta marítima como una bestia gigante, lo que hace que innumerables ladrones marinos vayan al mar temerosos y temblorosos y no se atrevan a entrar en la gran ruta marítima a voluntad. Buques de guerra armados hasta los dientes iban y venían en las aguas cercanas al puerto militar y la isla principal, nadando de un lado a otro y patrullando repetidamente, formando capa tras capa de una red de cerco. Parece que la brisa marina sopla innumerables banderas de gaviotas de justicia naval y bailan sus garras como un dragón salvaje. Para la Marina, este es un lugar sagrado de justicia. Para los piratas, este es el abismo de la muerte. En la oficina del mariscal del cuartel general de la Armada. El ambiente era sombrío y toda la sala de conferencias estaba llena de un silencio mortal y una atmósfera solemne, llena de intenciones asesinas. El mariscal Sengoku del cuartel general de la Marina sostuvo un cigarrillo en su mano y escupió un pesado anillo de humo, su rostro estaba tan sombrío como el agua. Karp se sentó ahorcajadas en el amplio sofá, sin decir una palabra, pero el puño cerrado con fuerza, los moletones en la frente, lo suficiente como para ver la ira en su corazón que parecía estallar en cualquier momento. En el pasado, cada vez que participaban en una reunión, los dos generales King Fesante y Yeyo Ape también ponían una extraña expresión seria, bajando la cabeza y bebiéndote. Una atmósfera solemne sin precedentes envolvió esta pequeña sala de conferencias. De repente, una ráfaga de pasos rompió el silencio en la habitación. Con el sonido de empujar la puerta, entró una figura alta con un traje carmesí, el impulso fue muy aterrador y se estaba gestando un resentimiento. Mariscal de los estados combatientes, necesito una explicación, retírame urgentemente del nuevo mundo, pero estoy a punto de encontrar las huellas de los piratas pelirrojos. Akain rugió con un rostro sombrío, como si estuviera muy insatisfecho con la orden de Sengoku de usar el poder supremo del cuartel general de la marina esta vez para llamarlo directa y enérgicamente del nuevo mundo. Sakaski, basta. Ahora no es el momento. Sengoku apretó los dientes y apagó el cigarrillo entre sus dedos con una mano. Ha dejado de fumar durante mucho tiempo, pero hoy volvió a fumar, lo que demuestra lo intranquilo que está su corazón. Estallido. El perro rojo golpeó fuertemente con su puño la mesa de la sala de conferencias, dejando una clara marca de puño en ella, y dijo con frialdad. La lucha interna de los piratas de Barba Blanca ha sido claramente investigada, resulta que el capitán del cuarto equipo, Tiki, fue asesinado por su propio miembro de la tripulación, Tiki, y el capitán del segundo equipo, Firfistase, ha ido a mar para cazar y matar a Tichi. En cuanto al rastro de los piratas pelirrojos, la voz del perro rojo estaba llena de ira. Si no fuera por su pedido, habría podido averiguarlo de inmediato. El perro rojo miró fijamente a los reinos combatientes con cara de madera y dijo sin rodeos. Necesito una explicación. ¿Hay algo más importante que los movimientos de los cuatro emperadores del nuevo mundo? Querido mariscal de los Sengoku. Karp de repente levantó la cabeza y dijo con voz ronca. Sakaski, siéntate primero, ya te lo he dicho, ahora no es el momento. El cofre del perro rojo subió y bajó rápidamente, en su opinión, el mayor enemigo de la justicia son los cuatro emperadores del nuevo mundo, y son estos cuatro grupos piratas súper grandes atrincherados en el nuevo mundo para construir todo el nuevo mundo como un barril de hierro, que es el foco de la marina en la actualidad. Incluso si sucediera algo trascendental en la primera mitad del paraíso de este gran pasaje, todavía podría revertirse. En el paraíso, hay suficientes tres de los siete Wuai de su majestad que pueden ser movilizados sólo por el cuartel general, sin mencionar a los dos generales Kinghi y Yeyohape, y los dos generales con fuerza de nivel general como Theadolpin y Peatzrabit. El número de buques de guerra navales es aún más numeroso. Con este nivel de enorme poder de combate, todavía necesita que su perro rojo regrese del nuevo mundo a propósito. Justo cuando el perro rojo estaba a punto de atacar de nuevo, Sengoku suspiró de repente y su voz habló en voz baja. El delfín de té murió en la batalla. Una frase corta, unas cinco palabras, pero como un rayo, explotó en la sala de conferencias. Cuando el perro rojo escuchó esto, la figura se congeló repentinamente, como golpeada por un rayo, y las palabras de insatisfacción en su boca se bloquearon en su garganta. ¿Cómo es posible? El rostro de Chiino estaba un poco incrédulo, e inconscientemente replicó. Conocía muy bien el poder de combate del delfín de té. Aunque el delfín del té no es como los tres generales, es una habilidad natural extremadamente poderosa de la fruta del diablo. Sin embargo, Chad Olpin es competente en los seis estilos de la marina, y sus habilidades físicas son profundamente enseñadas por la muñeca negra del maestro Sefa, junto con un fuerte nivel dominante, puede describirse como una potencia de nivel general bien merecida. Es difícil imaginar que en este mundo, a excepción de los cuatro emperadores, que puedan matarlo. Como si sintiera la incredulidad en las profundidades de los ojos del perro rojo, Carp dijo con voz profunda. Esta es la inteligencia transmitida con urgencia por el teniente general P.H. Ravid y el coronel Smog, y pertenece al nivel de alto secreto. Inmediatamente, Carp arrojó un informe de guerra en su mano sobre la mesa de conferencias. El perro rojo frunció el seño, recogió el informe de guerra y lo abrió. En la atmósfera tranquila, solo quedaba el sonido sutil del perro rojo, que volteaba el informe de guerra con una mano. Un momento después, la esquina de la boca del perro rojo enganchó una sonrisa irónica, y su expresión era fría y sombría. No esperaba que miraría hacia otro lado. Sengoku apretó los dientes y sacudió la cabeza. Todos miramos hacia otro lado. El poder naval en el mar de China Oriental se ha debilitado enormemente después de esta batalla, la mayor parte de la ciudad de Rogué ha sido destruida y se estima que la entrada al gran canal de navegación del mar de China Oriental es caótica. El perro rojo de repente levantó la cabeza y preguntó. ¿Peats Rabbit y Smog, dónde están ahora? Sengoku dijo lentamente. Ya entraron en la gran vía marítima y se estima que ahora están de regreso al cuartel general de la marina, porque ambos resultaron heridos y necesitan ser reabastecidos y tratados de vez en cuando. En el camino, y no pueden navegar demasiado rápido. El pauso. Esto Linfei, ¿cuáles son tus ideas? El Faisan inesperadamente habló primero. Estoy de acuerdo con Peats Rabbit, Linfei, este tipo, se ha convertido en un enemigo que no puede ser ignorado en este momento. El mono amarillo guardó silencio. El delfín del té es relativamente cercano a él y suele tener una buena relación. No esperaba que lo mataran. Esto hizo que el mono amarillo que solía colgar a sus hijos se pusiera serio por un tiempo. Kirin solo quería hablar, pero de repente su rostro cambió. Al mismo tiempo, las caras de los demás en la sala de conferencias también cambiaron al unísono. Todos giraron la cabeza para mirar por la ventana. En lo profundo de las nupes en la distancia, una sombra negra rugió a través del cielo a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué es eso? Karp se levantó de repente del sofá, sus ojos brillaban con solemnidad. Sal y mira. Sengoku habló sin dudarlo. Cuando los reinos combatientes Karp y los tres generales salieron corriendo al unísono, ya había un alboroto en la plaza del cuartel general naval. En Crouching Tijer, y Dendragón, hay muchas personas fuertes que dominan la vista y el oído. Por lo tanto, en el momento en que la sombra negra que salió disparada de las nupes a una velocidad aterradora apareció en la distancia, inmediatamente convocaron a sus subordinados y sonaron la alarma. La alarma estridente y ensordecedora resonó repentinamente en todo el cuartel general naval, y las baterías de agujeros negros se extendieron en las fortalezas militares densamente superpuestas, las armas se cargaron y los cañones oscuros y llenos de metal apuntaron repentinamente al final del cielo en la distancia. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Una tras otra sonaron exclamaciones agudas, una tras otra. Todo el mar infando, como una sofisticada y eficiente máquina de guerra, corría a gran velocidad. Los soldados de la marina, como una marea, alinearon el ejército defensivo bajo el mando de sus superiores, sus armas desenvainaron repentinamente y el sonido de los rifles de francotirador cargados fue muy fuerte. Todo el mundo es como un gran enemigo, esperando la batalla. ¿Piensas un poco con el culo para saber que los tipos que se atrevan a asaltar el cuartel general de la armada serán débiles? Si no fuera por una organización que confiaba mucho en su propia fuerza o que tenía un fuerte poder militar, ¿se atrevió a atacar este justo lugar sagrado? Además del hecho de que el rey Roger de One Piece se rindió a la marina hace más de 20 años, el legendario pirata gobernador León Dorado, que era tan famoso como Roger y Barba Blanca, irrumpió en la sede de la marina con furia y, después de destruir la mayoría de Marín Fandor, fue capturado por Sengoku y Karp y enviado a la ciudad que avanza. ¿En qué parte del mundo un tipo que no tiene los ojos largos se atreve a atacar a Marín Fando? ¿Podrían ser los cuatro emperadores del nuevo mundo? No. El poder de los cuatro emperadores en el nuevo mundo es extremadamente fuerte, y cada movimiento afectará los corazones de innumerables personas grandes y grandes fuerzas, si los cuatro emperadores del nuevo mundo lanzan un ataque contra el cuartel general naval, es imposible ocultarlo. La red de inteligencia de la marina. Eso. ¿Será el ejército revolucionario que ha ganado fama en los últimos años y poco a poco se lanza a la confrontación con el gobierno mundial? Uno por uno, pensamientos caóticos surgieron en las mentes de todas las armadas de Marín Fandor. El silbido de la sombra negra que salió disparada en el aire se hizo más y más fuerte. Todos apretaron el arma en sus manos con fuerza y capas de sudor frío brotaron de sus frentes. Sengoku, Karp y los demás que finalmente llegaron a la plaza fruncieron el seño, mirando el objeto negro que atravesó el cielo. El mono amarillo de repente dio un paso, y el elemento de la figura se convirtió en un fotón dorado, saltando alto, y dijo extrañamente. Parece algo increíble, si quieres acercarte a la sede de la marina, prueba primero con el rayo del viejo. La figura se reagrupó y se congeló en el aire, levantó un dedo índice y la brillante luz dorada floreció repentinamente. Volutas de luz deslumbrante rápidamente convergieron salvajemente en el dedo índice del mono amarillo, y una furiosa ola de kilo barrió, haciendo estallar su capa blanca de justicia en un descaro. Bajo la luz dorada, la cara del mono amarillo con gafas de sol de sapo se veía tan sombría y aterradora. Es el general mono amarillo. Él está caliente. La figura del mono amarillo acababa de saltar al cielo, y todas las armadas levantaron la cabeza, con los ojos llenos de adoración ante la figura llena de luz dorada, como un dios. Sengoku de repente frunció el seño, levantó la cabeza y dijo en voz alta. Simio amarillo, espera. No hay aliento de vida ahí. El mono amarillo quedó atónito e inmediatamente abrió su espíritu dominante con todas sus fuerzas, convirtiéndose en una marea invisible para percibir el pasado. Su cara sonriente hippie de repente se volvió maravillosa. Los dos generales, Red Dog y Green Fassant, también fruncian el seño con frecuencia. Porque, a través de la percepción precisa de ver y escuchar al dominante, finalmente vieron claramente que era el objeto que volaba del cielo a alta velocidad. Era un ataúd negro. Ataúd. ¿Qué demonios? Espera un minuto, podría ser. El perro rojo de repente pareció darse cuenta de algo, y su rostro de repente se puso muy feo. Carp apretó los puños y murmuró. Maldito Linfei. ¿Realmente quiere ser enemigo de la armada de todo el mundo? Una mirada digna apareció en los ojos del Faisant verde, sus rodillas estaban ligeramente dobladas y luego su figura saltó repentinamente en el aire. Era de hielo. Un humo blanco y helado se elevó en su brazo, y luego su brazo instantáneamente se volvió elemental, como si el aterrador quifrío que iba a congelar el espacio estuviera brotando. En un instante, la temperatura del aire en toda la plaza del cuartel general naval descendió bruscamente varios grados. El sonido de los cúbitos de hielo crepitantes que se condensaban era interminable, y vi un gran carámbano frío que se extendía rápidamente a lo largo del brazo del Faisant, y luego el ataúd negro que estaba a punto de caer sobre el cuartel general naval como una bala de cañón quedó completamente congelado en el vacío. El cuerpo del Faisant verde todavía burbujeaba con humo blanco y frío, y aterrizó de manera constante. Agitó su mano casualmente, y los carámbanos azules en el cielo se hicieron añicos. El ataúd negro se estrelló con fuerza en medio de la plaza. Los ojos de Sengoku se oscurecieron, y de repente sintió como si sus pasos se hubieran vuelto difíciles, y cada paso era muy pesado. A los ojos de innumerables armadas, los estados combatientes caminaron hacia el lado del ataúd negro paso a paso, apretando los dientes desesperadamente. En el momento en que su fuerte brazo tocó la superficie del ataúd negro, casi todos vieron claramente que su divino mariscal de los reinos combatientes, con sus puños invencibles, en realidad estaba temblando ligeramente. Estallido. Karp no sabía cuando ya había caído de rodillas, viejas lágrimas, y había hecho un gran agujero en el suelo duro. Los tres generales de Red Dog, Green Fesante y Yeyo Ape, que no se vieron en el pasado, también son solemnes y feos en este momento. Hacer click. Finalmente. Sengoku abrió el ataúd negro. La figura familiar que apareció a la vista sumió a todo el cuartel general naval en un silencio sepulcral. Eran los restos del vicealmirante y candidato a almirante mayor Chad Olpin del cuartel general de la marina. Se colocó una tarjeta en posición vertical dentro del ataúd negro. Hay varios personajes locos de la danza del Fénix Volador del Dragón escritos en él. Justicia de mierda. Cuando el mariscal Sengoku del cuartel general de la marina descubrió el ataúd negro, la respiración de casi todos se detuvo al instante. Eso. Era el cadáver de Lord Chaguo, un teniente general del departamento principal. Este vicealmirante, que parecía no tener nada que hacer en todo el día y a menudo corría al campo de entrenamiento para provocar a la chica naval para que provocara al candidato del obsceno general, este vicealmirante que corría más rápido que nadie en misiones de guerra, en realidad murió. En este momento, todo el cuartel general naval estaba lleno de neblina. En la atmósfera de silencio, todos podían escuchar claramente los puños cerrados del mariscal de los estados combatientes y el crujido de sus nudillos debido a la fuerza excesiva. Los generales Kusan, Sakaski y Borusalino no sabían cuándo se habían alineado y sus rostros estaban tan sombríos como el agua. Especialmente el mono amarillo que siempre parecía una percha, en este momento, el rostro del tío de aspecto extraño brilló con la sombra de la ira. Detrás de ellos, muchos vicealmirantes del cuartel general naval ya se habían parado detrás del mariscal de los estados combatientes en una fila. Bastille en una máscara de cuerno. Mainar del cazador. Ardilla con bigote. Araña fantasma con pelo largo y un gran cuchillo en la mano. Una montaña en llamas con una picadura de cigarro. Kong Min sosteniendo un abanico de plumas. Una mirada de ira indignada apareció en cada uno de sus rostros. Karp los miró, como si supiera lo que estaban pensando, y simplemente agitó la mano. Los estados combatientes de repente dejaron escapar un largo suspiro de mal humor y dijeron con voz profunda, El ocultamiento no es necesario. Volvió la cabeza para mirar a los muchos vicealmirantes presentes, y luego miró a los tres más altos poderes de combate y almirantes con rostros lívidos, y una intención asesina ilimitada apareció gradualmente en su rostro, y su voz era ronca. Tantas armadas presentes lo han visto, bloquear las noticias es simplemente algo imposible, sin mencionar, del informe de guerra transmitido por Peats Rabbit, aunque Smog ha evacuado al agente de Roguetown con anticipación, la posibilidad de filtrar las noticias es extremadamente alto. Los tenientes generales presentes inconscientemente miraron a los tres generales, y el mono amarillo y el perro rojo asintieron en silencio. Es imposible bloquear y ocultar la noticia de que el delfín de T murió en la batalla y el cuerpo fue devuelto al cuartel general de la marina, aunque una vez que este incidente se propague, es probable que cause un gran daño al prestigio de la marina. Mirando a la marsopa del T que yacía pacíficamente en el ataúd negro frente a él, Sengoku dejó escapar un largo suspiro. Niño maloliente, no te he visto tan valiente en misiones de guerra en tiempos de paz, y no te he visto tomar la iniciativa de pedir ayuda en la misión del nuevo mundo, pero al final, por el bien de Gion. Morí en un lugar como el mar de China Oriental. El mono amarillo de repente dio un paso y preguntó en voz baja. Mariscal de los reinos combatientes, el funeral del teniente general Chagú. Sengoku asintió y dijo con voz profunda. No puedes simplemente ponerlo aquí y perder la cara, este niño es un huérfano que creció en este ministerio, y espero que pueda ser enterrado en la sede de la marina. Sengoku hizo una pausa, luego de repente se volvió así a el perro rojo y dijo. Informe de la conquista del mundo, después de todo, el delfín del T es un héroe que se sacrificó por la justicia, y quiero darle el tratamiento a escala funeraria del almirante del cuartel general de la marina. El perro rojo se quedó atónito, e inconscientemente replicó, que siempre ha sido estrictamente disciplinado. Esto no está en línea con la tradición de nuestro cuartel general naval, y sólo cuando un general de alto rango muere en la batalla puede disfrutar del tratamiento a escala fúnebre del almirante de alto rango. Las palabras del perro rojo de los reinos combatientes, que había estado conteniendo su ira, se encendieron por completo, y rugió enojado a pesar de su comportamiento. No me importa la disciplina. Sakaski. Mira el delfín de té acostado en este ataúd negro. Si tal persona no es digna de ser un general, realmente no puedo entender qué tipo de talento es digno. Si las cinco viejas estrellas tienen la culpa, el viejo lo soportará. Los viejos ojos de los reinos combatientes que habían visto todas las vicisitudes estaban rojos, y el aura feroz que exudaba de su cuerpo parecía aturdir a los perros rojos. Nunca había visto a Sengoku así. Sólo hazlo, Sakaski, el viejo también llevará a este asunto. El simio amarillo junto a él inesperadamente habló al mismo tiempo. El delfín del té es su buen amigo, y se puede considerar que estas dos carreras suelen igual. El perro rojo miró al simio amarillo, que no podía ver la expresión porque llevaba unas gafas de sol de sapo. Va tan jonec no está duende y ello ha peas no expresión, y te suene Israel y angri. De red dotten no dead. Carp sudenle es poque. ¿Don't you wait for peas rabid? Sengoku smilé bitterly en shock y sea, se estilas atle hasta feudais before she can react the headquarters, and she can't wait. Teneu a ver ishan. De entirena vale at quarters move quickly. De gran funeral vegan. Aunque nadie se atrevió a emitir un sonido, los corazones de todos ya estaban rugiendo como un dragón loco. Malditos piratas. ¿De verdad cree que mi armada no puede tomarlo? Del teniente general Thea Dolphin. Mata a Linfei. Sangre por sangre. Esta idea está en la mente de todos. Sengoku se acercó al ataúd negro con una mirada triste y tomó el trozo de papel marcado con justicia de mierda de los restos de la marsopa del té. De repente se sobresaltó, como si hubiera sentido algo. Su rostro cambió y le dio la vuelta a la tarjeta que tenía en la mano. La línea de palabras que apareció a la vista lo hizo temblar de ira de repente, e incluso sus labios estaban morados y azules. ¿Quieres matarme? Diez buques de guerra navales y dos vicealmirantes probablemente no sean suficientes, deja que el futuro sea realmente grande la próxima vez, no me importa si vienes a vencerme. También hay una cara sonriente debajo. Maldito Linfei. Sengoku levantó la cabeza hacia el cielo y rugió, golpeando el suelo con el trozo de papel que tenía en la mano. Los otros generales y tenientes generales también giraron la cabeza y vieron lo que estaba escrito en el papel, y uno por uno se enfurecieron. Parece estar subestimado. El mono amarillo Jin y Yang dijeron extrañamente. Esta es la primera vez que quiero andar en bicicleta para matar a alguien. El Faisant Verde dijo con frialdad. Pequeño fantasma que no conoce la altura del cielo. El humo negro ya estaba saliendo del puño del perro rojo. Sengoku de repente apretó los dientes y dijo. Parece que las fuerzas de la justicia han estado inactivas en este mar durante demasiado tiempo, y un diablillo de punta de lanza se atreve a subirse a la cabeza de nuestra armada. Se volvió hacia Karp y dijo. Karp, prepárate para declarar la guerra. Karp frunció el seño, aunque también estaba muy insatisfecho con el contenido escrito en el reverso de esta tarjeta, pero mirando la expresión seria de los reinos combatientes, la palabra declaración de guerra que salió de su boca naturalmente no sería tan simple. ¿Está seguro? Sengoku, aunque también estoy muy enojado, pero... Sengoku simplemente agitó su mano, interrumpiendo las palabras de Karp. Su voz ronca parecía humear con un escalofrío excesivamente solemne. Sé lo que te preocupa, pero Lin Fei, este tipo está creciendo tan rápido, tan rápido que tengo una sensación espeluznante, ¿sabes? Los reinos combatientes hicieron una pausa, tragaron saliva y dijeron en un tono rígido. En el momento en que vi esta carta, el primer pensamiento que vino a mi mente no fue venganza, sino un miedo profundo. Warren States levantó la cabeza, miró al viejo compañero frente a él que había luchado mano a mano con él durante tantos años, y dijo con voz profunda. Esta tasa de crecimiento me recuerda a una persona. Una figura brilló en la mente de Karp, y Karp murmuró. ¿Entendido? Sengoku sonrió irónicamente y asintió. Es solo que este tipo, Lin Fei, es mucho más descarado que Roger. Karp frunció el seño, las cinco viejas estrellas de allí. Sengoku reflexionó. Solo me preocupa que las cinco viejas estrellas no estén de acuerdo, así que pensé en aprovechar esta oportunidad. Señaló a las muchas armadas a su alrededor que estaban llenas de emoción y dijo en voz baja. Han pasado muchos años desde que vimos un lado tan unido del cuartel general de la Marina, y el gobierno mundial ha centrado toda su atención en los cuatro emperadores del nuevo mundo y el ejército revolucionario que resistió abiertamente el gobierno de Draco. No hagas esto, es imposible para nosotros enviar directamente generales para conquistar a Lin Fei. Las nupes tristes en el rostro de los reinos combatientes. No hay forma de delegar el poder por parte del gobierno mundial. Karp finalmente entendió lo que quería decir Sengoku y suspiró. Parece que primero quieres cortar y luego jugar, pero ¿has pensado en las consecuencias? Esto va a ser corte marcial. Sengoku sonrió de corazón. Esta olla es naturalmente llevada por mí, si no fuera por mi aprobación, el delfín del té no habría sido sacrificado así. Karp sonrió irónicamente. Como ya lo has decidido, es inútil que diga algo. Los otros generales superiores del cuartel general escucharon la conversación entre Sengoku y Karp, primero mirándose con desdén y luego manteniendo la boca cerrada. Porque todos conocen muy bien el carácter del mariscal de los reinos combatientes. Una vez que ha tomado su decisión, nadie puede cambiar de opinión. Además, todos sintieron la ira de los reinos combatientes en este momento. Sengoku miró profundamente a la marsopa del té que yacía en el ataúd negro y dijo en voz alta. Comencemos, es hora de que el mundo vea el poder de la justicia. Karp instruyó de inmediato al comunicador para que encendiera el gusano del videoteléfono, y la transmisión en tiempo real de este funeral único de tamaño general se abrió al mundo entero. Oh. Oh. Sonó el sonido del gusano del videoteléfono abriéndose, e innumerables rayos de luz llamativos se proyectaron sobre el ataúd negro en la plaza central. El cuerpo del delfín de té lleno de horribles heridas se ve tan impactante en la pantalla. Al mismo tiempo, toda la gran vía fluvial, incluidos los cuatro mares, innumerables países, islas, pueblos y las principales fuerzas de esto han visto esta escena en el cuartel general naval desde la imagen del micrófono público. De repente, el mundo entero explotó completamente como uno nuclear. ¿No es este Marín Fandor, el cuartel general de la Armada? ¿Qué está pasando realmente? ¿Realmente transmitirlo en vivo por todo el mundo? Ese es el mariscal del cuartel general de la Armada Sengoku. También están los tres más altos generales de combate del gobierno mundial. ¿Qué es eso? Un ataúd negro. Esperar. ¿El cadáver que yace en el ataúd no es el vicealmirante del cuartel general de la Marina, el candidato a la marsopa del té? ¿Un hombre fuerte como el delfín del té realmente murió en la batalla? ¡Qué terrible cicatriz! ¿Alguien realmente tiene la fuerza para matar a la potencia de nivel general té Adolpín? ¿Podría ser que los cuatro emperadores hayan hecho un movimiento personalmente? De repente, el mundo entero estaba hirviendo. Todos miraban la escena en la pantalla con los ojos bien abiertos, cayendo en un estado de shock y pánico sin precedentes. Bajo los ojos de todo el mundo, el mariscal Sengoku del cuartel general de la Marina rodeó el cuerpo del delfín de té paso a paso y luego caminó hacia una plataforma alta. Mirando la escena de innumerables armadas, quitándose los sombreros y llorando en silencio a su alrededor, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El mundo entero se quedó en silencio. Horror, conmoción, incredulidad surgieron en los corazones de todos en el mundo. El mariscal de los reinos combatientes subió paso a paso a la alta plataforma. Una mirada triste. Su cuerpo era tan recto como un arma. El sonido de botas militares brillantes rozando el suelo era claramente audible. Todos en todo el cuartel general naval estaban en silencio, esperando en silencio la declaración del mariscal de los reinos combatientes. Inumerables luces de proyección brillaron sobre la figura pesada de los reinos combatientes, arrastrando una larga sombra. Finalmente, después de respirar hondo, Sengoku habló con voz grave. La voz profunda y poderosa también resonó en todos los rincones del mundo. Compañeros dedicados en todo el mundo, héroes navales que cargan con el deber de justicia en todas partes, es un gran placer para mí anunciarles. Sengoku mantuvo la cabeza en alto y su voz estaba llena de dolor. El vicealmirante del cuartel general de la armada y el almirante mayor suplente Chad Alpin murió en la ciudad de Rogué en el mar de China Oriental hace un día, a manos del recientemente famoso pirata tortuga inmortal Lin Fei. Los reinos combatientes no se andaron por las ramas, y directamente dijeron palabras como piedras rompiendo el cielo. Cuando las palabras cayeron, el mundo entero quedó atónito. Entre las sucursales y bases militares de las fuerzas navales de todo el mundo, sonaron innumerables sonidos de jadeos. Incluso las diversas fuerzas piratas del mar, que son enemigas de la marina, han caído en una consternación y conmoción sin fin. La voz de los reinos combatientes continuó, como un trueno amortiguado. El general alterna al vicealmirante Chad y coopera con el vicealmirante Peatz Rabit para dirigir 10 buques de guerra navales con un total de 1,000 armadas al Ugeton para reclutar al pirata Lin Fei con una recompensa de hasta 100 millones. Después de una feroz batalla, 10 buques de guerra navales y miles de armadas murieron, y el vicealmirante Chad murió en la batalla para cubrir al vicealmirante Peatz Rabit y al coronel Smog, que estaba estacionado en Rogetown. Los ojos de los reinos combatientes se llenaron de llamas de ira. Es increíble, pero es lo que es. Vi a los reinos combatientes en la pantalla levantar los puños en alto, los tendones verdes de sus frentes estallaron y rugieron con fuerza. Lin Fei, un tumor lleno de maldad, ha crecido a un nivel que la marina no puede ignorar. Inmediatamente señaló detrás de él. Tan pronto como la cámara giró, el centro de la fortaleza quedó profundamente grabado con el personaje loco Justicia, que apareció en la pantalla. Tal mal nunca podrá aparecer en el mar de la Justicia. Los ojos de Sengoku estaban rojos y sus pupilas estaban cubiertas de horribles inyectados de sangre. Levantó un trozo de papel en alto. Las impactantes 5 grandes palabras Justicia de mierda en la hoja de papel aparecieron a la vista, lo cual fue muy deslumbrante. Este momento, las armadas del mundo miraron la pantalla con asombro. Y entonces, las llamas de la ira se encendieron. La sombra de la venganza se reproduce y se propaga como un virus. Cuando la ira hirvió, Sengoku se dio la vuelta al instante. Golpea fuerte. Estallido. En el mar a lo lejos, nació un enorme agujero aterrador. En el sonido del poderoso mar que brotaba, la voz de los reinos combatientes era ronca y la furia era como un trueno. Vengar al vicealmirante del Thea Dolpin. Elimina al Infei. Vengar al vicealmirante del Thea Dolpin. Elimina al Infei. Vengar al vicealmirante del Thea Dolpin. Elimina al Infei. Sangre por sangre. Sangre por sangre. El mundo entero resonó con el aterrador sonido de la marina como si sacudiera el cielo. Esta es una flagrante declaración de guerra. Una ruptura total. El libro de batalla de todas las fuerzas justas del mundo contra el Infei solo. Sangre por sangre, nunca mueras. Nadie en el mundo esperaba que el funeral del principal candidato a almirante del cuartel general de la marina, la marsopa del Thea, terminaría con el mariscal de la marina y las fuerzas justas del mundo liderando las fuerzas de justicia. La justicia naval del mundo para declarar abiertamente la guerra al Infei, un pirata desconocido. ¿Quién es Tortuga Inmortal Infei? Antes de hoy, este nombre era solo una existencia extraña para las principales fuerzas de este mar. Sin embargo, después de hoy. Todo el mar, todos recordarán este nombre en sus mentes. El nombre Tortuga Inmortal Infei, acompañado de este funeral único, resonó por completo en toda la gran vía fluvial en la boca del mariscal del cuartel general de la marina de los estados combatientes. Reino de Arabastán. En medio de un vasto desierto seco, un hombre alto que vestía una amplia capa negra y uno de sus brazos era un gancho dorado que destellaba con una luz fría, erguido con orgullo en el viento y la arena como un dios. La icónica gran espalda y una espantosa cicatriz en su rostro que se remonta al pasado hicieron que este hombre dominante con un cigarro en la boca exudara una atmósfera feroz y violenta. Esta persona no es otra que uno de los siete mares marciales del famoso rey de su majestad en el mundo actual, el cocodrilo de arena Klockdar. De repente, una silueta con un largo vestido negro apareció lentamente detrás de Klockdar. Con cabello negro largo hasta los hombros, piel saludable color trigo y un elegante sombrero de copa, toda la persona exuda un temperamento misterioso, elegante y peligroso. Nicole Robbins. Klockdar levantó las cejas y dijo con frialdad. ¿Qué te parece, has descubierto la inteligencia de este pequeño demonio que hizo que ese viejo en los reinos combatientes no pudiera evitar lanzar una declaración de guerra mundial? Nicole Robbins entrecerró los ojos ante la figura del hombre frente a ella con ojos como agua de otoño, y la esencia en sus ojos brilló y dijo a la ligera. Se ha encontrado, pero este pirata llamado Lin Fei es muy misterioso, incluso si se trata de la red de recursos e inteligencia propiedad de la agencia de trabajo, no puede descubrir su origen. Klockdar frunció el seño, aunque Nicole Robbins es una mujer poco creíble, su habilidad está fuera de toda duda. Klockdar, incluso sus propios ojos, que están por encima de la cima, se sienten aliviados de entregarle muchos asuntos dentro de la sociedad de trabajo barroca, e incluso se puede decir que ella, la vicepresidenta, se lo merece. Si incluso ella admitió francamente que no pudo averiguar el origen de este pirata que nació como una estrella fugaz, entonces se estima que no mucha gente podría averiguarlo. La comisura de la boca de Klockdar se enganchó lentamente en una mueca y dijo frívolamente. Hable al respecto. Nicole Robbins asintió y luego le contó a Lin Fei todo lo que sucedió en el mar de China Oriental como una serie de tesoros familiares. Trouble Branch, montura de batalla de Tortuga Dragón, escape del teniente general P.H. Rabbit, elimine al malvado grupo pirata Dragón, hasta la batalla trascendental en Roguetown. Incluso todo lo que Lin Fei había emitido se dijo sin fugas. Después de escuchar la narración de Robbins en voz baja sin decir una palabra, Klock dijo con voz ronca. Entonces parece que este tipo ya tiene un poder de combate cercano al nivel de los almirantes. Nicole Robbins asintió. Klockdar miró el desierto infinito en la distancia, un color dorado brillante apareció a la vista, pero un color extraño y débil brilló en las profundidades de sus ojos. Parece que este mar está a punto de ser caótico, caramba, una nueva generación de supernovas. Nuevo mundo. Reino de Dressrosa. Bang Bang, el anciano de los reinos combatientes, se vio obligado a llegar a este punto, y luego hay un buen espectáculo para montar. Un hombre con anteojos oscuros y un abrigo de plumas rosa miró la imagen del micrófono del teléfono que se había congelado frente a él, y la comisura de su boca enganchó una sonrisa siniestra. Joven señor. El mensajero del lado de Kaido envió un mensaje de que quería que incrementáramos la producción de esa cosa. Un tío con dos líneas de mocos pegajosos en la cara emergió de la esquina de las sombras. Doflamingo no miró hacia atrás y se burló. Es Torrepol, parece que el tipo Kaido está a punto de hacer un gran movimiento informa a Monetti pídele que inste a César. Torrebo la sintió respetuosamente. Los dedos de Doflamingo se engancharon ligeramente, y dijo con una sonrisa astuta. Este mundo está a punto de entrar en una era de caos, Lin Fei, ¿qué papel jugará este pequeño demonio en este caos? Parecía haber varios arcos transparentes en el aire, y estalló una luz fría. SH H. La orden de búsqueda con la apariencia de Lin Fei impresa en la pared se rompió con un golpe. En el cuarto oscuro, hubo una risa espeluznante. Boom, Lin Fei, espero que no mueras tan rápido. Nuevo mundo. A bordo del Moby Dick, el barco principal de los piratas de Barba Blanca. Papá, este pequeño fantasma parece ser un poco interesante. Una sonrisa de interés apareció en el rostro del Capitán Marco, mirando la orden deseada de Lin Fei en la pantalla del micrófono del teléfono, y sonrió. El hombre de Barba Blanca que estaba sentado en el asiento alto agitó la mano y tomó un audaz sorbo de licor. Yo, Erlan, parece que en los corazones de los reinos combatientes, no somos tan buenos como un pequeño pirata novato. Ja ja ja. Papá, Sengoku está muerto de miedo. Sí, sí, no esperaba que la marina estuviera tan instigada esta vez. Toda la cubierta del Moby Dick estalló en una carcajada animada. Sin saberlo, esta vez, la noticia de que toda la armada declaró la guerra a Lin Fei se ha extendido por todo el lugar, causando sensación y gran atención entre las principales fuerzas de todo el mundo. Las fuerzas principales buscan constantemente toda la información sobre Lin Fei. Ya sea que tuviera un gran poder o no, dado que Lin Fei podía atraer tanta atención del cuartel general de la marina, definitivamente no era una figura simple. Sin embargo, el iniciador de todo esto fue tirado por su hermosa navegante Nami, quien estaba comprando en la calle con muchas bolsas. No esperaba que el tío Ben fuera un gran hombre ahora, ja ja ja. Después de enterarse de la noticia, Lin Fei se tocó la cabeza calva con orgullo y se rió. Esta frase marcó el comienzo de un golpe crítico del pequeño puño de Nami. Hacerte tan destacado. Ahora qué hacemos. Nami apretó los dientes y miró a Lin Fei, que tenía una sonrisa hippie, y le picaban los dientes de ira. Lin Fei frotó la bolsa humeante en su cabeza, efectivamente, no importa cuántas veces, el puño del pequeño Onishi de Nami golpeó a la gente tan dolorosamente. ¿Dónde está esta chica apresurada golpeándose el pecho con un puño pequeño? Es simplemente un gran martillo para reventar tu gran cabeza calva. El puño de Nami es realmente digno de ser un arma causal que trasciende las reglas del mundo, y es un monstruo con un solo golpe. No hay forma de que yo haga esto, todos los demás han llamado a la puerta, como una gran tortuga inmortal, no puedo simplemente atarme las manos, ¿verdad? Lin Fei sonrió y apretó los ojos hacia Nami. Después de la mayor parte del día volando sobre las nubes, los dos pronto cruzaron la montaña Upsi de Daun y entraron en la primera mitad del gran pasaje, un lugar llamado Paraíso. Después de ingresar al parque, Lin Fei y Nami decidieron buscar un pequeño pueblo para instalarse y reponer materiales por el camino, por lo que había una escena de bolsas grandes frente a ellos. Nami puso los ojos en blanco cuando escuchó esto y miró ferozmente a Lin Fei y Dao. Entonces quien te dijo que pusieras esa tarjeta en el ataúd negro, provocación, soy el mariscal del mariscal y los reinos combatientes tienen que estar enojados. Lin Fei sonrió y se rió sin cuidado. Originalmente, enviar el cuerpo del delfín de té de regreso al cuartel general de la marina equivalía a declararle la guerra a la marina, ya sea que exista esa tarjeta o no, no hay ninguna diferencia en absoluto, en cuanto a pretender forzar este tipo de cosas. O no lo hagas, si quieres hacerlo, tienes que hacerlo. Nami suspiró con enojo. Sintió que había puesto a Lin Fei, un bastardo, y no quería vivir unos días de paz por el resto de su vida. Es bueno ahora. Las fuerzas navales y justas de todo el mundo los están observando, y se estima que el próximo viaje estará lleno de peligros y dificultades. Lin Fei puso su brazo alrededor de Nami y sopló suavemente en el lado de su pequeño lóbulo de la oreja, haciendo que esta última se sonrojara repentinamente y su rostro estuviera caliente como el sol, y su voz era baja. ¿Cómo? Mi bella navegante, ¿tienes miedo? Nami, que ahora era tan feroz como una tigresa, de repente se sonrojó, se encogió de los brazos de Lin Fei como un gatito dosil y miró a Lin Fei con enojo, pero la ira contenida en los grandes ojos del espíritu del agua se había ido. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lin Fei. Aunque pongo. Pongo. Nami tragó y de repente se mordió el labio inferior, como si se hubiera roto un frasco roto, y dijo. Te di eso. Pero no puedes perder el tiempo. Lin Fei levantó la mano, se frotó la escoria azul en la barbilla y dijo con una sonrisa. ¿Eso? ¿Qué es eso? Nami de repente perdió su impulso, y una vez más cambió de un pequeño gato salvaje a un dosil gato doméstico, y enojada no se pasó de la raya. Lin Fei no pudo evitar reírse, y de vez en cuando bromeaba con el pequeño gato salvaje de Nami, lo que también era muy divertido. Al menos, la neblina provocada por los estados combatientes que se declararon la guerra frente a todo el mundo en este momento también se ha diluido mucho. Si Lin Fei no se tomaba en serio la declaración de guerra de los reinos combatientes en lo más mínimo, era imposible. Después de todo, los estados combatientes de Buda son una leyenda naval de la era anterior, y hay más de un millón de armadas repartidas por todo el mundo, además de muchas potencias de vicealmirantes en el cuartel general de la marina, tres generales que afirman ser los combatientes más altos. Poder del gobierno mundial, Lin Fei es absolutamente imposible de tratar. Si Lin Fei está ahora en el nuevo mundo, es otro asunto, después de todo, si el cuartel general naval envía gente para atacar, se estima que el problema de Lin Fei se perderá. Después de todo, el nuevo mundo está a un mundo de distancia de la primera mitad del gran pasaje. Aunque la zona marítima peligrosa del nuevo mundo se conoce como el cementerio de piratas, al menos existe una hostilidad obvia entre las fuerzas principales contra la marina, y los fuertes se abrazan entre sí, y la marina quiere atacar el nuevo mundo en un gran forma. Es imposible en esta vida. Si viene más gente, es probable que sean asediados por los cuatro emperadores. Si viene menos gente, es posible que incluso los generales no puedan protegerse. Después de todo, este punto en el tiempo no es el período de la regla del perro rojo después de la guerra en la trama original. Después de la guerra superior, los piratas de Barba Blanca que custodiaban la entrada a la isla Yohin del nuevo mundo fueron completamente derrotados, los piratas de Barba Negra se levantaron y los tres emperadores restantes lucharon continuamente, anexando sin sentido el territorio y el patrimonio de Barba Blanca, mientras también tenían que lidiar con el impacto. De Barba Negra, un héroe en rápido ascenso. Bajo esta situación caótica, la armada bajo el gobierno de Akainu tuvo la oportunidad de ingresar al nuevo mundo, que originalmente estaba ocupado por los cuatro emperadores y funcionaba como un barril de hierro. Incluso el cuartel general de la armada se trasladó de Marin Fandor al nuevo mundo. De esto se puede ver que en la batalla de la guerra superior, la derrota de los piratas de Barba Blanca ha causado un gran impacto y daño al equilibrio de la situación en el nuevo mundo e incluso en el mundo entero. Por lo tanto, si Lin Fei está ahora en el nuevo mundo, incluso si los estados combatientes hacen una ceremonia de declaración de guerra tan grande, se estima que la marina no podrá ayudarlo. Sin embargo, Lin Fei ahora está en el paraíso. Paradiso es el mundo de la marina. La armada y las dos fuerzas principales de los cuatro emperadores tienen el significado de usar el continente Tierra Roja como límite y gobernar la tierra. En este paraíso, los piratas marinos más fuertes aún han sido reclutados por la marina y se han convertido en el rey de los lacayos del gobierno mundial entre innumerables personas. Además, los dos reyes del paraíso, Kiwai, aún son reconocidos como los dos más débiles. Cocodrilo de arena Klockdar. Moría claro de luna. Estos dos tipos también eran ladrones marinos que se precipitaron hacia el nuevo mundo hasta el final, pero ambos fueron golpeados en la cabeza de los cerdos cuando intentaron desafiar a los cuatro emperadores. En cuanto a las buenas acciones que decían que era Mon League moría y Kaido peleando ferozmente, y Klockdar y Wittebeard seleccionaron a todo el cuerpo para retirarse, Lin Fei no lo creía en absoluto. La fuerza de estos dos tipos es muy profunda, y se estima que su batalla legendaria con los cuatro emperadores es equivalente a la del anciano no muerto de al lado que está a 800 millas de distancia y arroja un shuriken al ocaje original, de modo que puede soplar para toda la vida. Para Diz siempre ha sido un área clave para la marina bajo el régimen de los reinos combatientes. Los piratas ordinarios rebotan por el paraíso y atraen a la mayor parte de la cruzada del teniente general. Pero ahora Lin Fei, quien sacó una canasta tan grande, se estima que un gran general es un golpe de suerte. Esto no es una broma, aunque Lin Fei parece haber matado al delfín del té y derrotado al conejo melocotón, pero Lin Fei sabe muy bien cuanta humedad hay. Después de todo, solo hay un frijol de hadas. En la batalla de Rogetodun, si no fuera por el hecho de que la marsopa del té se dejó llevar por la ira en su corazón, Lin Fei estimó que tendría que pagar un alto precio si quería derrotarlo. Junto con la espada devastadora de Peats Ravid que parecía abrir el mundo, si no fuera por la criatura divina anticelestial como Xiandou que podría recuperarse instantáneamente de todas sus heridas, la victoria o derrota final sería difícil de decir. Lin Fei se pagó a sí mismo que, aunque ahora tiene un poder de combate comparable al de un general, si quiere enfrentarse a uno de los tres generales de frente, se estima que todavía es suficiente. Si el cuartel general de la armada envía a un vicealmirante a combatirlo, se estima que no será diferente a entregar vegetales. Sengoku no es una persona estúpida, ¿cómo podría cometer un error tan estúpido si puede ser reconocido como un general sabio? Por lo tanto, lo que es seguro es que la próxima vez que Lin Fei se enfrente a la armada para rodear y reprimir, se estima que realmente se enfrentará al almirante. No es broma. Aunque Lin Fei es muy fuerte ahora, no hay dudas frente a la potencia máxima de este nivel de los cuatro emperadores y los tres generales, y las probabilidades de ganar son extremadamente bajas. Los tres generales principales no son perros y gatos, ese es el poder de combate más alto del gobierno mundial. Peatz Rabit y Thea Dolpin, dos candidatos a generales, aunque su fuerza nominal ha alcanzado el nivel de generales, pero también hay fortalezas fuertes y débiles de nivel general. Como evaluación de la efectividad de combate del sistema Shenlong, la efectividad de combate del nivel general de los fuertes también tiene un rango de fluctuaciones. De acuerdo con el nivel de medición de efectividad de combate del sistema, el rango de efectividad de combate del nivel general es generalmente entre 90-120, y el rango de efectividad de combate de las dos personas que han peleado con Lin Fei es de aproximadamente 90-100. Incluso en el momento en que Peatz Rabit desató esa espada devastadora, y cuando el delfín del Teo usó los seis estilos de misterios, brote de vida y muerte, el poder de combate solo pudo llegar a 100 puntos. Lin Fei estimó que los tres generales de Red Little Dog, King Xia o Birdy Wangran deberían ser la existencia máxima del nivel general, infinitamente cerca de las figuras del nivel de los cuatro emperadores. La efectividad de combate es probablemente entre 110-120, solo más, no menos. En contraste, el lamentable poder de combate de 100 puntos de Lin Fei realmente no es suficiente. Lin Fei frunció el seño de repente y se frotó la cara. Lin Fei, dices que deberíamos ir al nuevo mundo para escondernos primero, con la habilidad de volar de las nubes, podemos evitar los ojos de la marina y llegar al nuevo mundo y lesos, escondernos por un tiempo y luego acumular fuerza, si realmente no funciona, encontremos cuatro emperadores para ponerlos bajo su mando primero. Era raro para Nami ver a Lin Fei, que siempre había sido hippie y sonriente, mostrando una mirada tan triste, y de repente su corazón no solo estaba un poco preocupado, sino que también habló tentativamente. Aunque era muy reacia, Nami también era muy consciente del sufrimiento interior actual de Lin Fei. Si él fuera el único, con su poder de combate comparable al nivel de un general, y un fetiche como Douyun, la armada estaría indefensa. Pero si vuelves a traer tu propia botella de aceite de remolque. Las pequeñas manos blancas de Nami apretaron sus puños con fuerza, sus nudillos se volvieron azules y blancos por la fuerza excesiva, su cabeza colgaba baja y sus ojos estaban sombríos. Al ver que Lin Fei no respondió, Nami suspiró en su corazón, un rastro de amargura surgió en su corazón y dijo en voz baja. Oh. Nami apretó los dientes, levantó la cabeza obstinadamente, como si hubiera tomado una decisión importante, miró a Lin Fei con ojos ardientes, apretó los dientes y dijo. Oiré solo. Sin mí, esta botella de aceite de remolque, con tu habilidad, la armada no podrá atraparte. Lin Fei sonrió impotente, frotó el cabello de Nami y sonrió suavemente. Eres mi navegante, no puedes irte sin mi permiso, de lo contrario te perseguiré incluso si te percibo hasta los confines de la tierra. Nami estaba atónita, el agua en sus ojos fluyó, y cuando estaba caliente y conmovida en su corazón, las siguientes palabras de Lin Fei le dieron ganas de morder a este maldito bastardo hasta matarlo. Después de todo, ahora que mis pantalones están contigo, y si te escapas, voy a ir al mar vacío. Nami estaba enojada, hoy volvieron a jugar el juego del ladrón, y Nami dirigió los pantalones con estampado de leopardo de Lin Fei nuevamente. ¿Por qué estampado de leopardo? Este es el mal gusto de Lin Fei. Ja 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 ja. Al ver a Nami así, Lin Fei no pudo evitar reírse con orgullo. Sonrió, sus ojos profundos estaban frente a los ojos de Nami, apretó los ojos y sonrió. No te preocupes, si muero así, solo probaré que no soy nada más. Los ojos de Nami se iluminaron. Los ojos de Lin Fei miraron gradualmente el mar en la distancia, mirando el mar turbulento ondulante, una sonrisa burlona apareció gradualmente en la comisura de la boca de Lin Fei. Sengoku, no me pongas ansioso me volví loco, incluso tenía miedo. La palma de Lin Fei se elevó lentamente con una luz azul feroz y aterradora, y el Ki debajo de su cuerpo se agitó constantemente, como una llama azul que ardía lentamente y se elevaba en la superficie de su cuerpo. Empújame a toda prisa, la Occe hizo estallar tu marín Fandor en ruinas con un solo disparo. Percepción del Ki. Poderoso Ki, este poder del mundo de Dragon Ball se está gestando, fermentando y creciendo en este mundo. En un momento, a través de la percepción del Ki, Lin Fei, que estaba en una isla sin nombre cerca de Upsi de Town Mountain, bloqueó la ubicación de la sede naval Marine Fando. Mientras tanto, el Sengoku de Buda, que estaba en la oficina del Mariscal del Cuartel General Naval, acababa de firmar un documento de transferencia militar, y su cuerpo tembló violentamente, y solo sintió un escalofrío en la espalda. Ese sentimiento era como si hubiera sido observado por una aterradora bestia desolada. Este sentimiento espeluznante y aterrador es solo un destello de distancia. Sengoku frunció el seño con sospecha y murmuró. ¿Es mi ilusión? De hecho, sentí una intención asesina aterradora que me hizo sentir miedo. Sacudió la cabeza y continuó enterrando su cabeza en el trabajo. El delfín de T murió en la batalla, dejando muchas cosas atrás, esperando que él se las arreglara para lidiar con eso. Nami, prepárate para ir al mar, no te preocupes, ya tengo un plan completo. Lin Fei hizo converger el aura poderosa que emanaba de su cuerpo, giró la cabeza, le dio a Nami una mirada tranquilizadora y sonrió. A lo lejos, una nube negra silbó rápidamente. Lin Fei abrazó a Nami con una mano y saltó sobre la nube de salto mortal. Nami preguntó con curiosidad. ¿A dónde vamos? La esquina de la boca de Lin Fei enganchó una sonrisa significativa. Alabastan, hay algo bueno allí. Estás haciendo algo malo otra vez. La voz enojada de Nami sonó en el cielo. La velocidad de la nube de tendones es extremadamente rápida, y la nube de salto mortal en el mundo de Dragon Ball puede no ser tan aterradora como los músculos de las hadas en el mítico viaje al oeste, aunque son 108,000 Li para dar la vuelta a una pelea de talones. Pero con la velocidad de vuelo de las nubes, incluso los buques de guerra de alto nivel más avanzados de la armada están más allá del alcance del polvo. Pero en uno o dos días, Lin Fei y Nami, que viajaban en la nube negra de salto mortal, ingresaron al espacio aéreo de un reino desértico lleno de arena amarilla. Por supuesto, no existe el espacio aéreo en este mundo. La tierra del desierto, Arabastan. Es un reino próspero construido en el desierto de Wangwan, transmitido de generación en generación, con una larga historia que se remonta a 800 años. Y la familia real de Arabastan, la familia Neferutari, es uno de los 20 miembros de la familia real que fundaron el gobierno mundial hace 800 años, pero por alguna razón, la familia Neferutari también debería ser el draco ordinario que ahora reside en Tierra Santa de Mar y Ejoa y son adorados como dioses. Sin embargo, la familia Neferutari no se mudó a la Tierra Santa de Mar y Ejoa para disfrutar de sus privilegios draco como las otras 19 familias reales. Este es también uno de los secretos que pocos conocen sobre este mar. Las nubes son como serpentinas negras, moviéndose entre las nubes en lo alto del cielo. En el momento en que entraron en Arabastan, Lin Fei y Nami de repente sintieron una ola de calor hirviendo en sus rostros. Pero entre unas pocas respiraciones, el sudor empapa. En este momento, se estima que el chico de Klocrar está ocupado cavando las tumbas ancestrales de otras personas, y ha cometido una falta de moralidad, y no tiene miedo de dar a luz a un niño sin culo. Lin Fei se tocó la barbilla y se rió entre dientes, y un aura invisible emanó de su cuerpo. Como una marea que no se podía ver ni tocar, este aliento de percepción se extendió por todo el camino y, de hecho, envolvió el enorme reino de Alabastan. Dado que el poder de combate de Lin Fei había aumentado a 100 puntos después de ser restaurado y moderado por Immortal Beans, la habilidad que había despertado el uso de Ki había ampliado el alcance de su otra habilidad Sensing Breat innumerables veces. Ahora Lin Fei puede decir sin ceremonias que su Ki puede sentir el cuartel general de la Marina Marine Fando, que no se sabe a cuántos kilómetros de distancia, aunque sólo puede percibirlo vagamente, pero es lo suficientemente aterrador. Este es el horror del Ki. En Dragon Ball, con el mismo nivel de poder de combate, aquellos que saben cómo usar el Ki son suficientes para aplastar fácilmente a aquellos que no saben cómo usar el Ki. Por el contrario, querer envolver la percepción de Ki en todo el reino de Alabastan fue sólo una cuestión de chasquido de dedos para Lin Fei. Nami lo miró y al principio sintió curiosidad por la extraña evaluación de alguien que Lin Fei decía de vez en cuando, pero ahora está acostumbrada. Sin embargo, cuando Lin Fei dijo el nombre Clockdar en su boca, Nami todavía temblaba en su corazón y no pudo evitar preguntar. Lin Fei, no me digas que esta vez viniste a Alabastan para buscar problemas con el cocodrilo de arena Clockdar. Lin Fei se rió razonablemente. Por supuesto que no. Nami de repente respiró aliviada, palmeó el pecho que había crecido gradualmente y dijo con una sonrisa. Pensé que te estabas volviendo loco otra vez para encontrar a alguien con quien pelear, ahora somos considerados como una espina en los ojos de toda la marina mundial, aunque Clockdar es un pirata, pero también un pirata muy poderoso, y también es un pirata marino. Reconocido por el gobierno mundial con derecho a saquear legalmente, si revela nuestro paradero a la marina, estaremos en problemas. Nami regañó, pero las siguientes palabras de Lin Fei le dieron ganas de morir. Pero si Clockdar quiere encontrar la muerte, le concederé su deseo. Nami apretó los dientes y dijo, Lin Fei, me escuchaste. Su majestad el cocodrilo marcial de arena de los siete marciales Clockdar es un ladrón marino vicioso que una vez luchó con uno de los cuatro emperadores, el hombre de barba blanca conocido como el hombre más fuerte del mundo. ¿No dijiste que con tu fuerza actual eres feroz contra los cuatro emperadores? Lin Fei se rió y dijo con desdén en su rostro. ¿Solo Clockdar? No bromees, barba blanca está jugando con él, y la osha está siendo condescendiente con su cara para ponerle oro en la cara. Nami se quedó atónita y se preguntó, ¿no es esto cierto? Lin Fei dijo sin dudarlo, ese chico de Clockdar una vez desafió a barba blanca, es verdad, son oro. Nami inmediatamente le dio a Lin Fei un pequeño golpe crítico con el puño. Entonces todavía vas a provocar a Clockdar. ¿No crees que ya tenemos suficientes problemas? Lin Fei dijo con una sonrisa. Angla, Angla, me golpeaste ahora, ¿también tienes la fuerza de un general? Al nivel de Clockdar, puedo colgar y pelear a voluntad. Nami negó con la cabeza con un largo suspiro, su rostro sin palabras. Ella ya sabía que Lin Fei era un alborotador, y lo seguiría donde quiera que se metiera en problemas. Lin Fei sonrió y luego golpeó el aliento de Spirit Sense sin Clockdar. En una frase familiar, un hombre fuerte como Clockdar, en un lugar como Arabastán, el aliento en su cuerpo es como una luciérnaga en la oscuridad, que no se puede ocultar de ninguna manera. ¿Eh? ¿No esperaba que este tipo tuviera este interés o y corrió al casino? Los ojos de Lin Fei de repente brillaron con interés, porque se sorprendió al descubrir que el aliento de Clockdar apareció en la ciudad más próspera y rica de Arabastán, la tierra lluviosa. Rheinland es una de las pocas ciudades oasis en el país de Arabastán, y también es un lugar de reunión para muchos actos ilegales y criminales. El lujoso banquete de lluvia del casino que pertenece a Clockdar, es uno de los mayores negocios que utiliza Clockdar para acumular riqueza. Hay muchas personas de Devil Fruit Ability en la Baroque Work Society, y si desea reclutar y cultivar tantas personas de Fruit Ability para servirse a sí mismo, se estima que Clockdar también ha gastado mucho dinero. Después de todo, el precio de una fruta del diablo en el mercado negro, incluso la fruta del diablo animal más ordinaria, se puede vender por cientos de millones de baileis a voluntad. De repente, las cejas de Lin Fei fruncieron el seño. Porque dentro del rango de percepción de la respiración, apareció otra aura que era mucho más poderosa que Clockdar. Un hombre ciego. Lin Fei murmuró. ¿Por qué apareció este tipo aquí? Los gritos estruendosos de la multitud, como si estuvieran a punto de romper el techo, resonaron en este resplandeciente casino. Todo el mundo era como un maníaco con ojos febriles, rugiendo como si hubiera golpeado sangre de pollo, sus ojos estaban inyectados en sangre, y miraba rojo el tamiz y las cartas frente a él, parecía un adicto. La magnífica decoración, los hermosos sirvientes en la multitud uno por uno, las sedosas ondas de los ojos, el rico perfume olor a humo y encanto, sin duda, cada minuto y cada segundo es como una droga para estimular a estos jugadores que ya jugaron. Cada vez que se abra la tarjeta, provocará un estallido de exclamaciones y gritos. Esta es sin duda la cueva de oro más grande de todo el reino de Arabastán. Este es un paraíso para innumerables personas y un infierno para innumerables personas. Muchas personas gastan aquí miles de dólares, se enriquecen de la noche a la mañana, se rodean de hermosas mujeres, ropa lujosa y disfrutan del trato VIP más noble. Pero hay aún más personas que pierden todas sus pertenencias en unos minutos y salen del casino con cara de abatimiento. Sin embargo, no importa lo que suceda aquí, no importa qué identidad tenías antes de cruzar las puertas del casino, solo tienes una identidad en este casino que está aún más lujosamente decorado que el palacio de Arabastán Palas. Ese es el invitado más honorable de su excelencia Clockdar, el cocodrilo de los siete mares marciales, los siete guerreros del rey actual. Ya sea la armada, los piratas o los cazadores de recompensas solitarios, nadie se atreve a crear problemas en este lugar. Después de todo, innumerables hechos en el pasado han demostrado que aquellos que tienen un alto concepto de sí mismos porque perdieron dinero a menudo son invitados en silencio a hablar con sus jefes unos minutos después de causar problemas. En cuanto a su destino final, a nadie le interesa querer saber. Es un hecho bien conocido que todos los días en el callejón detrás del casino, de vez en cuando hay varios cadáveres secos que están vivos por alguna extraña habilidad para absorber toda el agua del cuerpo. Ese es el fin de los alborotadores. Las lecciones del pasado están aquí y nadie se atreve a crear problemas. Esta es la única regla del banquete de lluvia de casino más lujoso en la ciudad más próspera de Arabastán. Porque el dueño de este casino es el cocodrilo de Arena Clocklar. Sin embargo, hoy sucedió algo extraño en este casino. Un tío ciego que es ciego de ambos ojos en realidad ganó mil millones de baile y en el banquete de la lluvia. Eso es la mitad de la ganancia de un mes en todo el casino. Todo el mundo sabe que el personal que puede ser crupier y crupier en el banquete de lluvia son todos maestros de juego entrenados personalmente por el jefe y reclutados de todo el mundo. La gente común frente a ellos se estima que serán tragados vivos en media hora, perderán el último baile y en sus cuerpos y luego quedarán en cenizas. Pero esta extraña escena frente a él sorprendió a todos los presentes. Las masas comedoras de melones se reunieron alrededor de la mesa de juego, mirando a este tío ciego con una espada larga, colgando de su cintura apostando dinero, simplemente era más divertido que ir a la batalla él mismo. Después de todo, la oportunidad de ver el Rain de Banquet Casino agotado con tus propios ojos es algo muy raro. Señor, ¿está seguro de que está haciendo una apuesta? El crupier inconscientemente miró al tío ciego parado frente a la mesa de juego sin decir una palabra, levantó la mano para secarse el sudor frío que le brotaba de la frente y preguntó con gran compostura. El tío ciego del sueco asintió y dijo con voz ronca. Los ojos del viejo no son muy buenos, te molestas en hacer todas las apuestas del viejo marido en grande. El comerciante estaba conmocionado en su corazón y sus manos temblaban ligeramente. Este ya es el decimo quinto. El mismo repartidor sacude el tamiz, por supuesto sabe si este es grande o pequeño. El tío ciego frente a él, cada mano está tan decidida a apostar, cada puñado gana. Yo también soy grande. Yo también. Me lo apuesto todo. Otras personas que comían melones que vieron la emoción también vieron que este tío ciego era un maestro del juego y cada puñado podía ver los puntos en la copa del tamiz. Siga la compra, naturalmente, no sufra una pérdida. Las voces de la multitud se hicieron cada vez más fuertes y las apuestas en la mesa de juego ya alcanzaban los 1500 millones de bailes. Incluso los crupieres con más de una década de experiencia en el juego no pueden evitar sentir escalofríos. Si este pierde, el jefe nunca lo dejará ir. Abre las cartas. Date prisa y abre. ¿Quieres pagar las cuentas? Al ver la mirada vacilante e indecisa de este traficante, las masas que siguieron la votación también pudieron ver que definitivamente ganarían esta. Entonces, uno por uno, se apresuraron a gritar, pidiéndole al crupier que abriera la copa. El tío ciego de repente sonrió y dijo a la ligera. Parece que no puede ser el señor. Justo cuando el comerciante estaba en un dilema con sudor frío, una figura dominante masticando un cigarro apareció de repente detrás de él. Viejo, ¿qué tal si me dejas jugar contigo? Sonó una voz llena de siniestra y crueldad, haciendo que el traficante se sintiera anistiado. La multitud que estaba lista para ganar una gran cantidad de dinero y esperaba la cara roja vio esta figura y todos quedaron estupefactos al instante, cubiertos de frío e incluso no pudieron evitar dar un paso atrás. Cocodrilo de arena. Es Klockdar. Finalmente, alguien no pudo evitar exclamar. El tío ciego levantó la cabeza y sus ojos blancos parecían mirar a Klockdar y asintió. Dado que es su majestad su majestad Kyuai Klockdar, esta cara, el anciano no puede evitar dar a... El traficante asintió respetuosamente a Klockdar, se inclinó con sincera inquietud. Jefe, usted está aquí. Klockdar lo miró sombríamente y luego, en los ojos aterrorizados de este último, un brazo fuerte como un abanico agarró la garganta de este último. Desperdicios inútiles. Klockdar dijo con frialdad. Luego, el cuerpo del comerciante, en sólo unos segundos, se marchitó, se encogió y se convirtió en un cadáver seco. Inumerables jadeos sonaron en el casino. Todos estaban sentados sobre alfileres y agujas, sus ojos retrocediendo con horror. Esta extraña forma de morir es realmente aterradora. El tío ciego suspiró. ¿Por qué molestarse? Klockdar se burló. Fugiu sonrió. Escuché que eres un hombre fuerte que ha sido famoso entre la gente durante muchos años, y la marina ha estado en contacto contigo, pero juegas con la vista dominante, ¿es una lástima? Fugiu no habló, ni siquiera miró a Klockdar, pero se dio la vuelta bruscamente, sus ojos se congelaron y la palma cubierta de callos ya había presionado la empuñadura del cuchillo en su cintura, como un gran enemigo. Una figura particularmente llamativa apareció en la puerta del casino y entró paboneándose, como si no hubiera visto la aterradora escena del asesinato de Klockdar en ese momento. También juego, no sé, ¿de acuerdo? Fujitiger, aunque eres uno de los más fuertes entre la gente, y algunas personas incluso rumorean sabían que tu habilidad con la espada es asombrosa, comparable a la del primer magnate de la espada del mundo, Aukenyauk, pero en realidad me expusiste la espalda de esta manera, no es así. Eso también me subestima. Al ver sonreír a Fujitiger, este anciano ciego se atrevió a ignorarse a sí mismo, se dio la espalda y el cocodrilo de arena Klockdalton, que siempre había sido orgulloso y autodestructivo, estaba furioso. Klockdar, que sintió su autoestima frustrada, tenía una sonrisa cruel en su rostro, y su figura saltó directamente sobre la mesa de juego, y el gancho dorado en su brazo izquierdo se levantó en alto, brillando con una luz extrañamente fría contra la luz extravagante en el casino. Fujitora, no me importa lo cerca que estés de la marina, pero te atreves a crear problemas en mi campo tan descaradamente, no es demasiado subestimado. La figura de Klockdar repentinamente estalló en una aterradora arena amarilla, y su velocidad aumentó bruscamente bajo el feroz disparo, y el gancho dorado en su mano se balanceó violentamente. Soy su majestad los siete Uwai, el cocodrilo de arena Klockdar. El sonido de romper el cielo de repente se elevó, y la punta del gancho dorado que era tan afilado que parecía cortar el aire, golpeó la espalda del tigre de vid. La brutal intención asesina en los ojos de Klockdar se desvaneció. Este tipo, Fugiu, en realidad se atreve a subestimarse a sí mismo y merece morir aquí. A Klockdar no le importa que tiene que ver este tipo con la armada, de todos modos, los documentos oficiales de la armada y el gobierno mundial no se han emitido por un día, y él sigue siendo una persona sin nombre ni identidad. Incluso si muere aquí así, el cuartel general naval e incluso el gobierno mundial no podrán hacerle nada a Klockdar. En este momento, en opinión de Klockdar, Fugitiger ya era hombre muerto. Su garfío dorado esconde un secreto y está infundido con veneno, incluso si es un hombre grande con un físico superior, una vez que es atravesado por su propio garfío dorado a través de la carne y la sangre, morirá en el acto en el peor de los casos, o perder la capacidad de moverse. Todo sucedió tan rápido que innumerables jugadores en la arena ni siquiera podían ver lo que estaba pasando. Tan pronto como el conocedor hace un movimiento, sabe si hay alguno. Cocodrilo de arena Klockdar, este tipo es realmente digno del ladrón del mar que una vez desafió a los cuatro emperadores, y también es un rey bien merecido de los siete mares marciales, esta mano está expuesta, está claro que la fruta de arena natural que tiene tiene a un nivel no débil. Usando la capacidad de los elementos para convertirse en arena, estalla a gran velocidad en un instante. Sonoro. Un sonido agudo de oro y hierro chocando que hizo que los tímpanos de las personas zumbaran de repente sonó. Todos los que entraron en pánico solo vieron una flor frente a ellos, y lo que apareció a la vista fue un estallido de chispas dispersas. Un cuchillo largo con una luz fría parpadeante resistió desesperadamente el golpe de Klockdar que se estrelló en el aire, y esta espada era simplemente asombrosa. Los ojos de todos se abrieron. Las pupilas de Klockdar se contrajeron bruscamente y una mirada de asombro apareció en los ojos del señor Jin, que estaban llenos de una cruel intención asesina. Fugitora este tipo. Él realmente presionó la punta de su anzuelo dorado contra la punta de su anzuelo dorado. Es difícil imaginar cuán preciso control y anticipación necesita esta espada para poder hacerlo. Justo cuando el corazón de Klockdar estaba conmocionado, la voz sombría y ronca de Fuji sonó en sus oídos. Su majestad Kyuai Klockdar, pensé que solo el anciano estaba ciego, pero no esperaba que usted, el tipo con los ojos que aún existían, estuviera aún más ciego que el anciano, mire bien, quién es ese chico. Klockdar se quedó atónito cuando escuchó esto, pero su reacción no fue para nada lenta, y la figura retrocedió rápidamente, y después de aterrizar con firmeza, desvió la mirada hacia la puerta del casino. Esa figura, su cabeza descubierta era como la luna en la penumbra, pisando un par de chanclas, vistiendo un colorido pantalón corto de playa en mangas y pantalones cortos, y un gran caparazón de tortuga marrón detrás de él. Klock Dalton jadeó, como un gran enemigo, los músculos de todo su cuerpo estaban tan tensos como el acero. Tortuga inmortal Linfei. Con la exclamación subconsciente de Klockdar, la multitud en el casino que originalmente estaba caótica, porque Klockdar disparó descaradamente de repente se puso rígido. Era como si fuera una estatua petrificada parada, mirando fijamente a la figura que entró por la puerta con una ligera sonrisa en su rostro. En un instante, la atmósfera de todo el casino se volvió extremadamente extraña. Silencio mortal. En este momento, sólo había pasado un día desde el magnífico funeral del cuartel general de la marina, y la declaración de guerra mundial afligida por el mariscal de los estados combatientes en la pantalla del micrófono telefónico todavía parecía recordarse vívidamente. No hay duda de que Linfei se ha convertido en un ladrón marino que todo el mundo conoce. La declaración de guerra por parte de las justas fuerzas de las armadas del mundo es un privilegio que los cuatro emperadores no han recibido. Inesperadamente, no pasó mucho tiempo para que Linfei, un ladrón de mar buscado por todo el mundo, apareciera en el reino de Arabastán con arrogancia. ¿Realmente no se tomó en serio la declaración de guerra de la armada? Tan pronto como apareció, Linfei, que estaba en el centro de atención, no tenía la intención de asustarse en absoluto, sino que entró con una sonrisa. Nami lo siguió como un pequeño gato montés asustado, tirando de las esquinas de su abrigo. Oh, ¿no es este su majestad los siete guerreros ahí Glockdar? Es un gran honor, no esperaba que un famoso Lord Kiwai como tú realmente supiera mi nombre. Aunque las palabras de Linfei fueron muy modestas, cuanto más escuchaban las personas presentes, menos probaban. ¿Cómo parece esto una burla? Cuando Glockdar escuchó esto, su rostro de repente se puso lívido, sus ojos se llenaron de neblina y dijo con frialdad, no esperaba que este tipo tuyo apareciera en mi territorio, no tienes miedo de la cruzada de la marina? Oh, ¿realmente no me pones a mí, su majestad los siete mares marciales, en tus ojos? Linfei chasqueó los dedos y dijo con una sonrisa, bingo, así es, de verdad no los puso en mis ojos, siguen luchando, vine aquí esta vez para encontrar a un subordinado de su sociedad de trabajo barroco, ¿cuál es el nombre? Oh, sí, es su vicepresidenta, Nicole Robyn. La mirada de Linfei vagó entre la multitud y finalmente se fijó en una hermosa figura escondida en un rincón oscuro en algún lugar y agitó su mano en esa dirección. Hola Is. Linfei hija de hoy miró hacia atrás bruscamente. Resultó que Nami, que estaba pellizcando las esquinas de su ropa, se miraba a sí misma con enojo y sus dos pequeños dedos blancos ya habían pellizcando la carne suave alrededor de su cintura y girando 180 grados. Oye, este frasco de vinagre. Este bastardo. Cavar mi rincón frente a tanta gente. Está cansado de vivir y quiere encontrar la muerte. En este momento, todo el cuerpo de Clockdar tembló de ira, nunca había visto a un tipo tan arrogante. Fanfarroneando ante la apuesta entre él y la fuerza insondable de Fujitiger frente a él y luego ignorándose directamente a sí mismo y a Fujitiger, corriendo para saludar a su subordinado Robin. Clockdar nunca ha visto a un tipo tan arrogante e ignora por completo su autoridad como su majestad los siete UY. Linfei, se rumorea que en Roguetown peleaste solo contra los dos generales de Peats Rabbit y The Adolpin, me gustaría ver si tu cabeza es realmente tan valiosa. Clockdar dijo con una frialdad infinita. La boca de Linfei abrió un arco desenfrenado. ¿Quieres probar? No me culpes por no recordártelo, si te atreves a hacer un movimiento en mi contra, incluso si este tío ciego Fujitiger se ríe hoy, no podrá evitar que te envíe al infierno. H.M.P.H. Los ojos de Clockdar se congelaron y se burló. Es realmente un diablillo de cabello amarillo que no sabe la altura del cielo, entonces déjame ver si tienes esta habilidad. Estallido. El brazo derecho de Clockdar se abrió repentinamente en una sola pieza, convirtiéndose en una arena amarilla seca retorcida y perturbada. Mechones de arena amarilla de color marrón dorado rodeaban su alto cuerpo cubierto de neblina, bailando desenfrenadamente, con un aspecto aterrador. Hay un. Es la habilidad de la fruta del cocodrilo de arena Clockdar. Fruta del diablo de la naturaleza, fruta de la arena. Una extraña habilidad para absorber toda el agua del cuerpo humano en un instante. No debes ser manchado por esa arena. Escapar. Tan pronto como Clockdar mostró esta mano, los jugadores en el casino que quedaron petrificados instantáneamente debido a la llegada de Lin Fei ahora repentinamente se asustaron y se apresuraron a sostener sus cabezas en pánico. El nombre de la persona, la sombra del árbol. El nombre Sandy Crocodile Clockdar, aunque dentro del ámbito de todo el reino de Arabastán, es una imagen heroica nacional. Pero no hay muros impermeables en el mundo, especialmente en lugares como los casinos, donde las noticias se difunden más rápido. Para estos tipos en el casino, el nombre Clockdar significa más una existencia de terror de pesadilla. ¿Es la naturaleza una fruta susurrante? Parece que se ha desarrollado en gran medida. Fugiú levantó la cabeza ligeramente y su par de pupilas nubladas con un terrible brillo blanco parecían mirar a Clockdar y comentó con voz ronca. El tono no es salado ni ligero. Morir. Lin Fei. Clockdar ignoró a Fujitiger, este tío ciego supo de un vistazo que estaba aquí para causar problemas, pero en cualquier caso, dado que Fujitiger ya estaba en contacto con la armada, se estimó que no se atrevería a pelear él mismo. Después de todo, la identidad de su majestad Kyuai está allí y Fujiu, que está inextricablemente relacionado con la marina, no puede realmente atacarse a sí mismo. Además, la aparición de Lin Fei incluso rompió esta situación abruptamente. Es muy probable que Fujiu luche contra Lin Fei con él como muestra de su contribución a la marina. Dado que este es el caso, no hay nada de qué preocuparse. Aunque de acuerdo con la inteligencia, el tipo de Lin Fei tiene un poder de combate infinitamente cercano al nivel de almirante, pero la inteligencia es inteligencia, y pelear realmente es otro asunto. Esto es Arabastán. Es el territorio de mi cocodrilo de arena Clockdar. No es un lugar donde un pirata recién llegado como tú pueda volverse loco. Sepillar. Con una bebida fría de Clockdar, la arena amarilla que volaba salvajemente alrededor de su brazo se sacudió, y luego Clockdar se balanceó pesadamente. La arena amarilla instantáneamente se retorció y se condensó, y luego se convirtió en una magnífica hoja de arena enorme que rugió, golpeando la cara de Lin Fei. Silbido. El sonido de ser cortado y roto por una hoja afilada sonó en el aire. Sable del desierto. Donde pasa la aterradora hoja de arena que es de una persona de altura, ya sea una mesa de juego de madera, carne y sangre humana, o incluso un piso de baldosas, se corta sin esfuerzo y se convierte instantáneamente en polvo. En la trayectoria de la hoja de arena, los jugadores que no tuvieron tiempo de escapar dejaron escapar un gemido miserable uno por uno, y luego sus cuerpos fueron desgarrados vivos en un charco de niebla de sangre. Es inimaginable que una hoja compuesta de arena amarilla pura en realidad tenga una capacidad de corte tan aterradora, que es simplemente un poco más aterradora que los métodos de algunos Gianao. Es realmente digno de su majestad los siete mares marciales el grado de desarrollo de esta fruta del diablo es realmente aterrador. Lin Fei comentó con indiferencia. SHH. Era como si el indestructible cuchillo del tesoro del desierto finalmente penetrara el cuerpo de Lin Fei, lo barriera por completo, desgarrara las paredes del casino y luego se detuviera lentamente sin saber cuánto había barrido. En otras palabras, eres demasiado anónimo para darme, y golpearás cuando te encuentres. Ya que quieres pelear, entonces jugaré contigo. Una voz débil y juguetona sonó lentamente detrás de Clockdal, las pupilas de Clockdal se encogieron y el Lin Fei, que fue cortado por la mitad por su espada del desierto, se volvió borroso gradualmente y luego desapareció en el aire. Es una velocidad terrible, el anciano parece haber sentido una fuerza que nunca antes había visto. Fujiyu, que había asimilado todo esto, frunció el seño y murmuró en voz baja. Hablando de eso demasiado tarde, en el momento en que la voz de Clockdal sonó detrás de él, inconscientemente activó la habilidad elemental de su fruta susurrante. Sin embargo, estallido. Al momento siguiente, con un rugido ensordecedor, la espalda de Clockdar parecía haber sido golpeada con fuerza, y toda la persona voló boca abajo como una cometa rota, derribando directamente una pared. Círculos de ondas de aire se formaron repentinamente en la trayectoria de Clockdar volando. Clockdar escupió sangre escarlata en su boca, sus ojos estaban llenos de conmoción y sus pupilas estaban cubiertas de sangre, mirando a Linfei mortalmente. Una patada. La patada de Linfei fue tan feroz y rápida, y tan lenta cuando la retrajo. Color armado dominante. Clockdar levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca y dijo con voz ronca. Linfei mostró una brillante sonrisa en su rostro y levantó el pulgar. Parece que todavía eres un hombre que reconoce los bienes, y de hecho un hombre que ha estado en el nuevo mundo y fue golpeado violentamente por barba blanca. El rostro de Clockdar cambió, negro como el fondo de una olla, como si incluso sus brazos temblaran ligeramente por la ira excesiva. Creo que Clockdar también era un súper recién llegado nacido como un cometa, y desde el comienzo de entrar en el gran grito, estaba surgiendo todo el camino hacia el nuevo mundo, con su poderosa y extraña habilidad de fruta del diablo, no había oponente. En el paraíso. Sin embargo, cuando Clockdar entró en el mar sin fin conocido como el cementerio pirata y trató de desafiar a Eduard Neugate, uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, fue aplastado. Al final, Clockdar, que sufrió grandes pérdidas, solo pudo huir de regreso al paraíso en cenizas, aceptar el reclutamiento del cuartel general de la marina y convertirse en un pirata legalmente reconocido por el gobierno mundial, uno de los siete mares marciales de su majestad. Aunque el título de su majestad los siete Wuay es muy aterrador para muchas personas, ¿cómo puede el arrogante Clockdar estar satisfecho con este título de mierda que innumerables personas dicen que es un gobierno mundial y la cayó naval a sus espaldas? Esta sensación de caer del cielo o al infierno en un instante siempre ha sido una herida en el corazón de Clockdar. La razón por la que Clockdar ha soportado la humillación y la carga de la inactividad en el paraíso durante tantos años es solo para usar la conveniencia del título de su majestad los siete mares marciales para buscar secretos impactantes en las ruinas subterráneas del reino de Alabastan. Sin embargo, Lin Fei, este tipo, en realidad entregó la vergüenza del año frente a tanta gente para burlarse, ¿cómo podría Clockdar no levantarse con ira en su corazón? Lin Fei. ¿Estás realmente buscando la muerte? El rostro de Clockdar gradualmente se volvió feroz, una ira sin precedentes invadió su mente y detrás de él, una tras otra arena amarilla se levantó como un dragón salvaje, bailando caóticamente. La intención asesina que se precipitó hacia el cielo se extendió instantáneamente. Su par de ojos locos inyectados en sangre miraron a Lin Fei y la palma que se había envuelto alrededor de la arena amarilla lentamente presionó el suelo. La superficie está seca y agrietada. Shalan estrangulada. Quebrar. El suelo donde sostenía la palma de Clockdar instantáneamente se abrió con grietas una tras otra, marchitándose y marchitándose en todas direcciones a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, esta fuerza extraña y extremadamente poderosa se extendió por todo el camino, pero en sólo unos segundos, el piso de mármol ricamente decorado se lijó gradualmente. Aún no ha terminado. Mientras Clockdar instó continuamente a la habilidad de la fruta del diablo en su cuerpo, el área cubierta de desertificación del suelo se extendió cada vez más rápido. Ya sean paredes, cuerpos humanos o madera, en el momento en que se encuentra con esta fuerza, la humedad del interior se absorbe rápidamente. ¡Bum! Después de un fuerte estruendo del derrumbe del edificio, este es el casino más grande y lujoso construido en el reino de Arabastán, y todos los edificios internos se lijan, luego se hunden y se derrumban. Los muchos invitados que no tuvieron tiempo de escapar del casino sólo pudieron ver sus cuerpos con horror y rostros blancos, se marchitaron rápidamente y finalmente perdieron su vitalidad y se convirtieron en un cadáver en descomposición. Toda la habitación, no, todo el edificio se convirtió en arena amarilla que fluía, como una ola real, surgiendo, barriendo así a Linfei. La enorme cantidad de arena amarilla se tragó instantáneamente la figura de Linfei, e inmediatamente se retorció y giró salvajemente a una velocidad extraña. Al final, un enorme tornado en espiral del desierto se elevó hacia el cielo, rugiendo salvajemente en el centro de la bulliciosa ciudad oasis de la tierra de la lluvia. Ja 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 ja. La figura de Klockdar emergió gradualmente de la cubierta de arena y polvo, riendo como un maníaco. Linfei había desaparecido. La figura sonriente de Fujiyu apareció a varios metros de distancia, su expresión tranquila y no podía ver ninguna fluctuación. En cuanto a ese personal en el casino, muerto es muerto. Robin, quien era más importante para descifrar ese secreto, había huido y eso le bastaba para vivir. Eres tú quien quiere morir, Linfei, no me culpes. Klockdar murmuró con una cruel sonrisa desenfrenada en la comisura de su boca. Oh, ¿lo es? Sonó una voz, con una ligera burla en su tono. Parece que me subestimaron. De repente, un aura increíblemente fuerte se elevó en el lugar más violento del centro del Sandstorm Tornado. El loco tornado en espiral se congeló repentinamente, como si estuviera asustado, y el tornado del desierto, que había entrado en erupción por completo, colapsó gradualmente bajo una fuerza aterradora. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Al ver esto, Klockdar se sorprendió. Inesperadamente, Linfei, que fue enterrado solo en el tornado del desierto con este movimiento de muerte conjunta, todavía estaba vivo. Este movimiento propio, con el poder de secar y estrangular, es la habilidad que Klockdar desarrolló especialmente para lidiar con aquellos que son buenos en habilidades físicas y dominantes. Aunque Klockdar aún no ha despertado y dominado con éxito, también es un ladrón marino que se ha mezclado en el nuevo mundo, nunca ha comido cerdo ni ha visto correr a los cerdos, y se ha encontrado con muchos usuarios dominantes, por lo que, naturalmente, sabe cómo lidiar con este tipo de oponente. Pero esta escena frente a él lo sorprendió por completo. ¡Bum! Magníficos pilares de luz azul celeste se elevaron hacia el cielo, esparciendo arena amarilla esparcida como densas gotas de lluvia, haciendo un sutil sonido de tic-tac. Olas de ki furioso como mareas invisibles continuaron extendiéndose hacia afuera con el rayo azul que parecía atravesar el cielo, y la presión en el rostro de Klockdar era solemne. En la turbulenta arena amarilla, Klockdar pudo ver vagamente una figura balanceándose y flotando. ¿Ese es el truco? El Kigon de la escuela de tortugas que puede atravesar la cúpula celestial, no sé cómo se compara el mono amarillo con este tipo. Fujitiger sonrió y frunció el seño, murmurando en un tono de asombro. Antes de darse cuenta, ni siquiera sabía que su mano había agarrado la empuñadura de su espada. No seas ingenuo, Klockdar, el verdadero espectáculo, solo está sucediendo ahora. Auge. Las palabras cayeron, y el viento y la arena se desvanecieron. Lin Fei puso su brazo alrededor de Nami, que se portaba también como un gatito, y un dedo índice se había bloqueado en Klockdar. La luz azul se eleva. Wang Wang es como el poder celestial. ¿Cómo es eso posible? Saliste ileso. Al ver el brazo de Lin Fei alrededor de la belleza de cabello corto con una mano y levantar el dedo con una mano para emerger de los cuatro humo y polvo, las pupilas de Klockdar se contrajeron bruscamente y un increíble color atónito surgió de inmediato en su corazón. Sin mencionar que, al igual que otros jugadores en el casino, fueron succionados de agua en sus cuerpos y convertidos en cadáveres secos y luego estrangulados, Lin Fei en este momento no tenía cicatrices en su cuerpo. Ni siquiera el más mínimo polvo en su cuerpo. Es increíble. Este movimiento a gran escala propio es en realidad completamente inmune. Lin Fei, este tipo, ¿es un hombre o un dios? Klockdar miró la leve sonrisa burlona en el rostro de Lin Fei con ojos atónitos y solo sintió un escalofrío en su corazón. La capacidad de la naturaleza para cambiar el medio ambiente a gran escala es realmente problemática, el navegante que casi te lastima, mi bebé, Klockdar. Un brillo frío brilló en los ojos de Lin Fei. Este tipo, Klockdar, es realmente sombrío, su alfabetización en combate y su reacción inminente son realmente sin palabras y es realmente digno de ser un conocido pirata que puede escapar del hombre que dice ser el más fuerte del mundo. Por los pensamientos peligrosos de Klockdar, Lin Fei, naturalmente, sabía todo en su corazón. La velocidad que mostró Lin Fei cuando esquivó fácilmente la espada del desierto de Klockdar en este momento fue demasiado aterradora. Después de todo, este tipo de técnica física de artes marciales que lleva el uso de Ki es simplemente una existencia incomprensible para una existencia como Klockdar que está casi en el fondo de la fuerza en los siete mares marciales de su majestad y no ha dominado el poder dominante. Puedes saberlo por la patada que pateó directamente a toda la persona de Klockdar como un camarón cosido en este momento. Con sus reflejos nerviosos y su confrontación física, el combate cuerpo a cuerpo no era el oponente de Lin Fei en absoluto. El propio Klockdar sin duda lo sabía. Por lo tanto, puso su mirada en Nami desde el principio. La mayor debilidad de Lin Fei con una gama tan amplia de ataques de habilidad de frutas incluso si Lin Fei pudiera usar la velocidad aterradora que estalló hace un momento para esquivarlo Nami, una mujer cuya fuerza no era diferente a la de la gente común definitivamente moriría. De esta manera, Lin Fei que estaba preocupado por la seguridad de Nami inevitablemente recibiría este golpe por su cuenta. Sin embargo, nada de esto en cuestión era como el final que Klockdar tenía en mente. Lin Fei, este tipo realmente salvó a Nami en un instante mientras también rompía su propia tormenta de arena amarilla. En ese momento, Klockdar sintió como si su garganta estuviera humeando, extremadamente seca. El poderoso impulso como una marea del cielo escapó del cuerpo de Lin Fei y en los ojos de Klockdar y Klockdar una capa de gas azul claro envolvió los cuerpos de Lin Fei y Nami como llamas, ardiendo y balanceándose. Sin embargo, tengo que decir que lograste provocarme, Klockdar. Las comisuras de la boca de Lin Fei evocaron una mueca severa y la ola de ki azul claro que brotó de su cuerpo fue aún más majestuosa. Parece que hoy no es tu día de suerte. Después de decir eso, Lin Fei pisoteó ligeramente y un impulso aún más violento salió de su cuerpo. Todo el espacio parecía incendiarse, el aire se balanceaba e incluso emitía un gemido abrumado. La tierra se resquebrajó pieza por pieza, extendiéndose como una telaraña. Este impulso como un infierno poderoso llegó tan rápido y la intención asesina ilimitada envuelta en él se elevó hacia el cielo, lo que en realidad conmocionó todo el cuerpo de Klockdar. Apretó los dientes y se horrorizó al descubrir que la operación de la habilidad invencible de la fruta del diablo en su cuerpo en realidad tenía una extraña sensación de condensación. Fugiu también sintió que la capa de ki azul que envolvía el cuerpo de Linfei parecía exudar un poder increíble e inconscientemente sacó el largo cuchillo que tenía en la cintura. ¿Este color armado es dominante? El rostro de Fugiu tenía una solemnidad sin precedentes, pero de repente negó con la cabeza y frunció los labios. No, este no es un simple dominador de color armado, el enredo del dominador de color armado normal, incluso si es un maestro que cultiva el nivel dominante a un nivel extremadamente alto, es imposible que el anciano sienta un sentido tan incomparable. De amenaza. Zumbido. Mientras Fugiu pensaba en ello, el cuchillo de bastón en su mano de repente emitió un rápido zumbido. Un aura poderosa que no era inferior a la de ningún general emanaba de su cuerpo, y la cicatriz X en el lado izquierdo de su frente se veía escarlata debido a la congestión. Parece que esa extraña habilidad se mezcla con una nueva habilidad transformada después de dominar el color armado, por lo que parece que incluso el viejo no puede quedarse de brazos cruzados. La mano de Fujitor a que sostenía el cuchillo bastón se sacudió con fuerza. Estallido. El suelo hacia donde se dirigía la hoja de la hoja del bastón en realidad se derrumbó en un agujero impactante. Aunque Klockdara ha hecho muchas cosas malas, como puede ser considerado como los siete mares marciales de su majestad, pero usted, Lin Fei, es un enemigo al que la marina y el mundo entero han declarado abiertamente la guerra, que es más importante que el otro, esto es naturalmente muy claro para el anciano. Al ver que el tigre de la vid sacó lentamente el cuchillo del bastón y levantó la mano para causar tal sensación, Lin Fei sonrió. Así que es hora de pelear 2 a 1. Señor Fujitora, hasta donde yo sé, ahora no es parte del sistema naval. Fugiud hizo en un tono contundente. Es una bendición no ver las cosas, hay demasiada gente sucia y vulgar en el mundo. Ya que eres un pirata, entonces, naturalmente, eres producto del pecado. Lin Fei sonrió con desaprobación. Sigue siendo una tontería tan justa como un sudario, ¿no sabes que siempre he considerado la justicia como una mierda? Fujitora, de esta manera, el viejo también tiene una razón más para matarte aquí. Lin Fei se burló. ¿Lo es? Escuché que te gusta apostar, ¿no? Fujiu estaba ligeramente atónito y continuó. ¿Sí y cómo? Lin Fei se rió y dijo, en ese caso, ¿qué tal si apuesto hoy contigo, viejo ciego? Fujiu frunció el seño. ¿Cómo apostar? Una intención de batalla escarlata surgió de las profundidades de los ojos de Lin Fei y dijo en voz alta, un minuto. Apuesto a que seré capaz de matar a Clockdar frente a ti en un minuto. Ja 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 por un minuto. Lin Fei, eres demasiado rampante. Incluso si soy un barba blanca, no me atrevo a jactarme de que puedo resolverme en un minuto. Antes de que Fujiu pudiera hablar, Clockdar primero no pudo evitar reír como un maníaco, como si hubiera escuchado una broma ridícula, e incluso se rió tan fuerte que incluso los músculos de su rostro se contrajeron. En su opinión, el aura que estalló Lin Fei en este momento fue extremadamente aterradora e incluso le hizo sentir una palpitación en su corazón. Pero, ¿quién es él? Él es el rey de los siete guerreros, el cocodrilo de arena marina, Clockdar. Un ladrón marino que una vez irrumpió en el nuevo mundo y desafió a los cuatro emperadores. Incluso el poderoso cuartel general de la marina y el gobierno mundial que ha gobernado este mundo durante 800 años tienen que reconocer a los piratas legítimos. Incluso si Lin Fei puede derrotar a los dos candidatos a almirante, pero frente a la potencia civil Fujiyu y Xiao, que también tiene la fuerza del nivel general, ¿realmente puede matarme, su majestad que usea? ¿O dentro de un minuto? Esta es simplemente la broma más grande bajo el sol. Sin embargo, tanto Lin Fei como Fujiyu hicieron oídos sordos a su risa maníaca como si no existiera. Fujiyu levantó un poco la cabeza y miró solemnemente a Lin Fei, que lo miraba con una sonrisa. ¿Hablas en serio? La voz de Fujitora era tan ronca como el acero. La risa maníaca en el rostro de Clockdar se congeló por un instante, y la risa arrogante se detuvo abruptamente, como un pato macho que fue asfixiado vivo por el cuello, y su rostro se puso rojo como el hígado de un cerdo. Fujitora. ¿Hablas en serio? Al escuchar las palabras de Fujiyu, la cara de Clockdar se puso roja y gritó, y apretó los dientes con odio. Este tipo, Fujiyu, estaba considerando seriamente esta extraña apuesta propuesta por Lin Fei. Lo que hizo que el arrogante y engreído Clockdar fuera aún más difícil de aceptar, y su autoestima seriamente frustrada fue que Fujiyu realmente no dio la cara en absoluto, y lo consideró, su majestad Kiwai, como una apuesta entre él y Lin Fei. Ni siquiera quiero pedir mi opinión un poco. Lin Fei y Tengyu no prestaron atención al significado de Clockdar, pero se miraron desde la distancia, y bajo la creciente y poderosa intención de batalla y el impulso, el espacio frente a ellos parecía tener una sensación de distorsión. Lin Fei se encogió de hombros y sonrió. ¿Por qué no? Este mar es realmente aburrido y, además, ¿no quieres probar mi fuerza? ¿Veo la ferviente intención de lucha en tus ojos, no? Fujiyu sonrió y dijo con voz profunda, los ojos del viejo ya están ciegos, no intentes engañar al viejo. Rodó los ojos con picardía. Este ojo blanco es realmente un verdadero ojo blanco, solo se expone el blanco de los ojos. Sin embargo, aunque la expresión estaba tan desafinada, el aura en el cuerpo de Fujiyu subía constantemente y ya había entrado en estado de combate. Pero los jóvenes son realmente interesantes ahora, pero el anciano no ha visto un pequeño fantasma como tú en mucho tiempo ya que quieres jugar, ¿qué tal si el anciano juega contigo? Fujiyu se rió de buena gana y continuó en voz alta. En un minuto, el anciano quiere ver cómo puedes matar a Clockdar en manos del anciano. Lin Fei sonrió. Lo descubrirás de inmediato. Fujitiger sonrió y sacudió la cabeza. Pequeño fantasma divertido, ¿cómo quieres apostar? Lin Fei señaló a sí mismo y dijo con una sonrisa. Si pierdo, seré atrapado y dejado a tu disposición. Fujiyu se quedó atónito cuando escuchó esto y dijo con cierta sorpresa. ¿No tienes miedo de que el viejo te entregue directamente a manos de la marina? Sabes, ahora las fuerzas justas de todo el mundo están mirando tu cabeza. Una sonrisa apareció en el rostro de Fujiyu y continuó. Si caes en manos de la marina, el anciano estima que probablemente no serás enviado a la prisión de la universidad de Advance City, sino que serás ejecutado directamente en público. Al escuchar las palabras medio ridículas y medio amenazantes de este tío de Fujiyu, Lin Fei se rió con ganas. Así que lo que en esta vida no es necesario vivir vigorosamente. En lugar de morir en la prisión oscura y decadente de Advance City, prefiero morir a los ojos del mundo. Y, esa es mi elección también, ¿no? Fujiyu se quedó atónito cuando escuchó esto y de repente dejó escapar un largo suspiro. Si la fuerza de la justicia tiene a un tipo como tú, se estima que el mundo también se convertirá en un lugar mejor. Echó una mirada profunda a Lin Fei y dijo con voz sería, está bien, si ganas la apuesta, lo juro con la espada en la mano con una sonrisa y me desviaré cuando te vea Lin Fei en esta vida. Lin Fei se rió a carcajadas, bien. En este momento, nació el mutante. Dije, ¿ustedes dos no son demasiado arrogantes? En el rugido enojado de Klockdar, cuatro aterradoras cuchillas del desierto que atravesaron el cielo en sucesión ya habían acuchillado a Lin Fei. Desierto Sable Bajra. Antes de que llegara el borde, la tierra se había resquebrajado repentinamente y volutas de trueno púrpura se alzaron en la grieta. Lin Fei tiró de Nami en sus brazos detrás de su espalda con una mano, le dio a Nami, que estaba llena de preocupación, una mirada tranquilizadora y respiró hondo. No es que sea demasiado ciego, Klockdar si tienes mi fuerza actual, me temo que incluso Draco te atreverás a pelear. Lin Fei bebió fríamente en voz baja, mostrando un aura dominante de color negro como el metal que ya había cubierto su puño. Dio un paso brusco, solo para escuchar un rugido violento en el suelo y abrirse. De repente, la figura de Lin Fei ya estaba galopando como un dragón saliendo al mar. Las cejas de Fugiu se fruncieron bruscamente. Las pupilas de Klockdar se encogieron. Este nivel de potencia y velocidad. Lin Fei se volvió más fuerte. Como un tigre enjaulado, Lin Fei estaba envuelto en una fina capa de aura azul, como una flecha afilada que atravesaba el cielo, y el impulso era como un arcoiris. Una deslumbrante luz azul ardió gradualmente como llamas en su puño, cubierto de un tono negro dominante, y bajo la combinación de azul y negro, floreció un impulso aterrador sin precedentes. Mantén los ojos bien abiertos, este es el poder para poner este mundo patas arriba. Estallido. Cuatro espadas bajra del desierto que relinchaban sucesivas se hicieron añicos en un instante. La figura de Lin Fei rugió desde la arena amarilla en el cielo, como un fantasma. Din felicitaciones a Lin Fei, el anfitrión del sistema del dragón divino, por mejorar enormemente su cultivo y control de la habilidad Armed Color Domineering. Din está detectando que el anfitrión Lin Fei está combinando la habilidad Armed Color Domineering, la habilidad uso de ki, y la habilidad Sen Simbreat en una sola, y están haciendo una nueva habilidad. Din felicitaciones al anfitrión Lin Fei por combinar con éxito la habilidad existente, crear y comprender una nueva habilidad, nombra la habilidad. Voy a nombrar esta habilidad Matchless Domineering. Din habilidad Matchless Domineering nombrada con éxito. Matchless Domineering elemental. Puede formar una capa protectora de ondas ki en la superficie del cuerpo, similar al ki explosivo de Dragon Ball World Saiyan, la velocidad, la fuerza, la reacción nerviosa y el poder explosivo aumentan enormemente con el consumo de ki, y la efectividad de combate del anfitrión Lin Fei aumenta en un 15%. Sugerencia. La habilidad Matchless Domineering elemental, tiene el efecto completo de las tres habilidades de subnivel, y la onda de ki protectora en espiral en la superficie del cuerpo puede formar una armadura invisible con color armado dominante, que puede sentir los movimientos del enemigo. Y los ataques en la batalla, pueden aumentar en gran medida el poder destructivo de los movimientos de combate, y también pueden causar daño adicional a aquellos con habilidades de Devil Fruit. Consejo. La habilidad Matchless Domineering elemental, puede tomar diferentes formas ajustando el poder de salida de dominación y ki, y el efecto específico es que el anfitrión explore por sí mismo. Como un tigre feroz, destrozó los cuatro cuchillos Bajra del desierto que Klockdar arrojó con un puñetazo, pero Lin Fei se quedó mirando las indicaciones de información que saltaban del panel de información del sistema Shenlong en su mente, y una horrible sonrisa apareció en la comisura de su boca. Si alguien en la audiencia tuviera un detector de poder de combate del mundo de Dragon Ball, podría ver claramente que el valor de poder de combate mostrado por Lin Fei, que fue barrido violentamente en este momento, estaba subiendo salvajemente. 100-105-110-115. Su valor de fuerza de combate ha ido subiendo de 100 puntos en el estado estable original a alrededor de 115 antes de estabilizarse lentamente. 115 puntos de efectividad en combate. Si se convierte en el estándar de calificación en el mundo pirata, Lin Fei, que se encuentra en un estado explosivo en este momento, tiene un poder de combate comparable a una potencia de nivel general en la cima. Déjame ver si puedes sobrevivir 10 segundos. Lin Fei se burló, y la velocidad de movimiento de la figura volvió a subir. ¿Qué es? Clockdar miró con pánico a la figura azul que surgía de la arena amarilla que explotaba en el cielo, y la sufocante sensación de opresión lo inquietó mucho, e incluso se quedó sin aliento. Justo cuando estaba en su corazón, la figura azul frente a él había desaparecido de la vista. En el momento en que Lin Fei desapareció, innumerables imágenes posteriores aparecieron capa por capa alrededor del cuerpo de Clockdar. Clockdal tonjadeó. Esto, claramente es el tipo de truco en el que Lin Fei es bueno en inteligencia. Además, este movimiento frente a él es 100 veces más aterrador y flexible que lo que está registrado en la inteligencia, y no hay falla en absoluto. Incluso los dos generales que han dominado el buen nivel de dominación Peats Rabbit serán difíciles de ver a través del puño de imagen residual de Lin Fei por un tiempo, sin mencionar que Clockdar ni siquiera ha despertado el nivel de dominación de entrada. Sin solución. Una intención asesina y una presión que fueron suficientes para sufocar a la persona entera de Clockdar surgieron instantáneamente desde todas las direcciones como una marea y la ilimitada sensación de miedo lo hizo temblar en su corazón. No lo creo. Soy su majestad los siete guerreros o sea Clockdar. ¿Cómo podría un diablillo como tú matarme en un minuto? Clockdar de repente dejó escapar un rugido maníaco y bajo esta amenazante presión entre la vida y la muerte de repente sintió que la habilidad de la fruta del diablo en su cuerpo había mostrado signos de aflojamiento. Ese sentimiento es tan natural. Descubrimiento. En este momento crítico de vida o muerte el grado de desarrollo de la fruta de arena de Clockdar ha mejorado aún más. Clockdar tampoco es un tipo débil. Aunque siempre había confiado mucho en la habilidad de la fruta del diablo no puso más atención en el cultivo dominante. Sin embargo también es un ladrón marino que ha rodado y matado en esa zona marítima del nuevo mundo y su propia comprensión del desarrollo de las habilidades de la fruta del diablo no es comparable a la de la gente común. Después de convertirse en su majestad Kiwai porque se ha estado quedando en el lamentable lugar del paraíso y la marina no lo molestará por su identidad Clockdar nunca se ha encontrado con oponentes decentes. El desarrollo de las capacidades de la fruta también ha caído en un cuello de botella. Sin embargo en este momento debido a la terrible presión ejercida por Lin Fei realmente hizo un gran avance. Ja 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 ja. Tan ingenuo. Imagen remanente. Te estás escondiendo de Lao Tse. Clockdar rugió enojado y ni siquiera miró las innumerables imágenes secundarias que se acercaban constantemente a su alrededor y su brazo instantáneamente se convirtió en arena y se dispersó y se hundió pesadamente en el suelo. Reencarnación de la erosión bosque de espinas. La tierra se marchitó rápidamente a una velocidad visible a simple vista arenosa se secó y luego se expandió pero en un abrir y cerrar de ojos en un radio de 100 metros se convirtió en una tierra de arena. Al mismo tiempo hojas de arena amarillas que eran lo suficientemente afiladas como para cortar el desierto fueron disparadas desde el suelo densamente agrupadas como una jungla de espinas hechas de hojas de arena. Una por una las imágenes secundarias ilusorias se rompieron rápidamente y todas fueron cortadas y estranguladas por el cuchillo del tesoro del desierto. Al ver esto Clockdar se rió como un maníaco. Incluso quería agradecer a Linfei. Si no fuera por su apariencia no sería necesario que dominara una habilidad tan aterradora. En su opinión no importa cuan rara sea la habilidad de Linfei definitivamente no podría evitar su ataque de rango sin protección. Este es un ataque sin callejones sin salida. Pero Clockdar de repente sonrió. Sintió que detrás de él un impulso majestuoso se elevaba como un fantasma. Es tan lento. El cuerpo de Linfei apareció de repente detrás de Clockdar y los músculos de todo su cuerpo estaban tensos como el acero como un arco fuerte que se había preparado durante mucho tiempo. Clockdar inmediatamente se dio la vuelta. Un puño que parecía arder con llamas azules continuaba expandiéndose en el reflejo de sus pupilas. Un puñetazo. Un puñetazo potente. Un puñetazo tan violento que el espacio parece torcerse. La velocidad de Linfei era demasiado rápida. Clockdar solo sintió que un destello de luz azul brilló frente a él y el dolor intenso se produjo al instante y el dolor fue desgarrador. Nunca se había encontrado con un oponente en su vida que fuera tan rápido y su cuerpo y ritmo eran tan extraños. Incluso frente a la leyenda de los cuatro emperadores Barua Blanca que ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo Clockdar nunca se había sentido tan humillado e impotente. Si la habilidad dominante e impactante de la fruta de Wittevear no tiene paralelo en el mundo la velocidad y los trucos de Linfei no tienen igual. Ni siquiera podía tocar las esquinas de la ropa de Linfei ni siquiera podía reaccionar. Clockdar que había tratado de desafiar al poder de combate más fuerte del mundo pensó que aunque no era tan bueno como una potencia máxima del nivel de los cuatro emperadores nunca pensó que Linfei un pirata novato lo aplastaría así. Después del endurecimiento del dominio del color armado y el enredo de Ki un puñetazo se estrelló contra la cara de Clockdar las defensas elementales arenosas que Clockdar reunió apresuradamente no pudieron detener tal fuerza solo sintió una majestuosa fuerza aterradora brotando de ese puño y golpeándolo directamente en la cara y la defensa elemental fue completamente ignorada hacer click se elevó un sonido nítido que entumeció el cuero cabelludo y todo el rostro de Clockdar quedó abollado con vida bajo el puñetazo a primera vista se puede decir que incluso los dientes y los huesos se han hecho añicos aún no ha terminado solo van se escucha con un estruendo como si se disparara una bala de cañón el aura ondulante como una llama azul en el puño y provocó una segunda explosión y penetración toda la persona de Clockdar fue golpeada violentamente como una cometa rota y la figura que voló boca abajo trajo círculos de ondas de ki blancas en el aire voló directamente y se estrelló como una bala de cañón contra un edificio derrumbado a decenas de metros de distancia auge el ruido ensordecedor pareció perforar el cielo y el humo y el polvo que se elevaron hacia el cielo se convirtieron en humo ondulante llenando esta tierra arenosa y seca linfei aterrizó de manera constante se metió las manos en los bolsillos y miró el edificio que se derrumbó gradualmente y se derrumbó con interés y el ki en su cuerpo era como un dragón azul que bailaba salvajemente envolviéndose alrededor de su cuerpo en este momento solo pasaron 10 segundos antes de que comenzaran las apuestas entre linfei y fugiú ejem ejem en el humo y el polvo que oscurecían la visión una figura con una respiración lenta se puso de pie con dificultad y su cuerpo tropezó y se tambaleó clockdar solo sintió que estaba a punto de perder el conocimiento por este golpe su cerebro estaba débil el zumbido sonaba constantemente en sus oídos sus ojos eran venus e incluso su visión estaba borrosa la mente se quedó en blanco no no es exactamente una pizarra en blanco al menos clockdar había sentido claramente la amenaza de muerte al ver esto linfei se quedó un poco atónito y un poco sorprendido están todos vivos es realmente un personaje de nivel de jefe con piel gruesa y esta barra de sangre es realmente inesperadamente larga al sentir el débil aliento vital de clockdar como seda flotante las comisuras de la boca de linfei evocaron una pizca de sonrisa con la fuerza que muestra clockdar ahora es simplemente imposible decir que será derrotado por luffy que no entiende de dominación la debilidad de la arena es el agua en serio clockdar es un hombre fuerte que ha irrumpido en el nuevo mundo e incluso un tipo que generalmente es hábil en dominar no necesariamente tiene la ventaja cuando lucha contra él linfei pagó por sí mismo el poder del golpe que acaba de tener con una destrucción y penetración dominante sin precedentes sin mencionar a una persona incluso una montaña puede abrir un agujero para ti sin embargo clockdar solo se comió su propio golpe con fuerza solo resultó gravemente herido no asesinado directamente con un golpe se puede ver que la piel de este tipo es gruesa y resistente pero bueno la próxima vez no tendrás tanta suerte clockdar solo resuelve la batalla esta gran tortuga inmortal todavía tiene cosas importantes que hacer pero no hay nada de ocio para jugar contigo aquí linfei miró la ola de ki azul que se elevaba en su mano y solo sintió que su cuerpo era más fuerte que nunca la coordinación y contracción de cada músculo es tan perfecta cada célula es tan poderosa y cada movimiento de la mano y el pie parece tener una fuerza aterradora el color armado dominante en el cuerpo y el ki del mundo de dragon ball se comunican conjuntamente entre sí formando un poder monstruoso que nunca antes se había visto y el aura furiosa sale corriendo como un dragón vamos a resolverte así linfei murmuró con una mueca y luego de repente levantó un dedo índice para encerrarse en la figura polvorienta y alta de clockdar que se tambaleaba y podía caer en cualquier momento el ki azul se condensó rápidamente a una velocidad que era claramente visible a simple vista el dedo índice de linfei absorbió un poco de azul brillante como una ballena tragando una presión monstruosa sufocante aterradora emanó de los dedos levantados de linfei en este momento clockdar solo sintió que toda su persona parecía ser el objetivo de una antigua bestia de inundación e incluso su respiración se condensó como si no pudiera respirar su rostro que estaba locamente distorsionado debido al golpe de linfei mostró una mirada de miedo y su rostro se puso pálido la hermosa espalda que originalmente se peinaba meticulosamente ya estaba desordenada como un nido de pollo manchada de polvo y empapada de sudor y puesta en su frente nadie asociará el clockdar actual con la imagen dominante y cruel de su majestad los siete morir la débil voz de linfei de repente sonó entre el cielo y la tierra de repente un rayo azul en espiral salió de las puntas de los dedos de linfei dondequiera que pasaba el vacío temblaba clockdar estaba horrorizado pero de repente encontró un destello frente a sus ojos una espalda ancha envuelta en una vieja capa púrpura y pisando su ecos apareció frente a él que truco tan poderoso rao es el anciano que también tiene que usar toda su fuerza sonoro el cuchillo de caña está desenvainado un arco de luz púrpura se eleva desde la hoja girando la luz de la espada y el rayo azul chocaron ferozmente un fuerte ruido explotó e innumerables arenas amarillas salpicaron todo el cielo finalmente no puedes evitar hacer un movimiento pensé que estarías observando por un rato fugitora linfei frunció el seño primero e inmediatamente se burló con las manos alrededor del pecho en el vasto humo ondulante la figura del bastón de dedo de fujitijer emergió lentamente en este momento ya había envainado el cuchillo de personal que disparó el dedo de linfei fuera del as de ki con una espada levantó la cabeza y cerró los ojos fugiud hijo con voz ronca el anciano originalmente pensó que con la fuerza de su majestad el rey clockdark 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 incluso si no puede durar ni un minuto no hay problema en aguantar durante 30 segundos pero ahora parece que tu habilidad está realmente más allá de la antigua las expectativas del hombre linfei linfei apretó los ojos y sonrió no está mal después de todo nuestro gran y honorable rey 7 wui sama el señor clockdark pero ha sido un verdadero hombre durante 10 segundos cuando clockdark escuchó esto vomitó otra bocanada de sangre y la sangre escarlata caliente se deslizó por su capa dominante resumando rojo fugiud sonrió levemente todavía tienes tiempo para discutir con tu marido han pasado 5 segundos de nuevo linfei solo te quedan 45 segundos los ojos de linfei brillaron con una feroz intención de lucha y se rió como un maníaco suficiente cuando las palabras cayeron fugiud de repente frunció el seño y su figura se retiró bruscamente la figura de linfei que originalmente estaba parada en su lugar y hablando con fugiú se ha vuelto borrosa gradualmente y luego se ha disipado lentamente resultó ser una imagen remanente es wash el verdadero linfei apareció como un fantasma a 3 metros de clockdark y su puño dominante ya había sido lanzado la magnífica ola de ki se elevó repentinamente el viento del puño fue poderoso y el aire pareció apretarse y sacudirse aunque el anciano es ciego no será engañado por tu imagen residual justo cuando linfei se acercó a clockdark a una velocidad aterradora que la gente común no podía ver con claridad la voz del tigre de la vid sonó de repente frente a él ese cuchillo de bastón de aspecto ordinario está desenvainado otra vez sonoro el sonido agudo del choque de oro y hierro sonó de repente y el puño azul y la hoja del bastón negro como boca del lobo chocaron loca y violentamente en el aire resistiendo desesperadamente la lucha del oponente pedazos de marte brillante se esparcieron por la colisión entre los dos lados cayendo como miles de árboles y flores plateadas revelando una belleza emocionante esta es una gran apariencia dominante independientemente del manejo de la espada Fuji tu nivel de dominio es más fuerte que los dos llamados candidatos generales de peats rabit y tea dolpin lince y se rió con saña su puño estalló con fuerza y un círculo azul de ki de repente se envolvió alrededor de todo su brazo y el majestuoso impacto se derramó hacia el cuchillo de bastón del tigre de vid Fuji apretó los dientes y usó toda la fuerza de todo su cuerpo para soportar la monstruosa fuerza en el puño de lince y dijo con voz ronca los ojos del anciano no son buenos por lo que la percepción del cuerpo también es particularmente aguda al menos esto es bueno el mundo es en su mayoría sucio y asqueroso o fuera de la vista es mejor Tengu que sostenía el cuchillo de caña con el dorso y barrió para resistir el golpe de Lin Fei de repente bebió ligeramente y la palma que sostenía el cuchillo de caña era vigorosa e incluso los vasos sanguíneos reventados en el dorso de su mano eran particularmente horribles estallido el suelo bajo los pies de Lin Fei y parecía haberse derrumbado repentinamente bajo una presión invisible gravedad extremadamente terrible gravedad que es difícil de resistir un impactante agujero profundo apareció de repente el feroz impulso de Lin Fei también estuvo bajo la acción de esta extraña gravedad y de repente se congeló y su fuerza se descargó en algunos puntos después de la guerra superior Fujitiger fue ascendido por el cuartel general de la armada a la más alta potencia de combate y uno de los tres generales principales del gobierno mundial en el reclutamiento mundial y su fuerza y visión naturalmente no deben subestimarse Lin Fei y tuvo fallas en ese momento y naturalmente aprovechó la oportunidad de inmediato nadie puede mantener una condición de combate perfecta en un entorno de cambio repentino de gravedad ni siquiera un general esta es la confianza en sí mismo de Fujitora dobla tus rodillas hunde tu cintura tu cuerpo alto está tan apretado como un arco fuerte y una espada que ha sido preparada durante mucho tiempo barrida los movimientos de una sola vez se ven tan nítidos y ordenados la habilidad con la espada de Fuji es realmente asombrosa tigre de cuchillo de gravedad un rugido de tigre que sacudió el cielo de repente resonó en el cielo y la tierra e innumerables ciudadanos de Arabastán en la ciudad de la selva tropical temblaron bajo este majestuoso impulso frente a este cambio que tomó por sorpresa a la gente común lince y sonrió levemente y su cuerpo estancado pasó extrañamente de lado con la luz de la espada con la ayuda de la contraprovocación de la espada del tigre de vid boom un rayo de resplandor de espada de gravedad con un extraño color púrpura salió disparado de la hoja de Fuji y barrió todo el camino donde quiera que el ojo pueda ver ya sea el edificio o el suelo ya sea el caballo o la roca todo es aplastado y destruido por la fuerte gravedad horizontal sufocante ni siquiera en gravedad la ola de ki se agitó y la figura de Linfei voló boca abajo solo para aterrizar de manera constante después de 10 metros de distancia la tristeza entre las cejas de Fuji se volvió aún más intensa puso el blanco de sus ojos en blanco miró a Linfei y dijo con voz profunda parece que tu percepción también es muy fuerte y en realidad pudiste reaccionar en un momento tan apresurado y evitar la espada del anciano Linfei jadeó levemente y un significado digno apareció gradualmente en las profundidades de sus ojos la habilidad de la fruta del diablo de este tipo Fujitiger es dominante y extraña y la gravedad es diferente de las fuerzas destructivas que se pueden ver y tocar como las llamas y los truenos invisibles e impredecibles ya sea que se trate de una ingravidez repentina o de un aumento momentáneo de la gravedad es suficiente que un experto bien entrenado muestre grandes fallas incluso si el cuerpo de Linfei se volviera más y más fuerte y tuviera experiencia en artes marciales de la herencia de Turkle inmortal bajo esta misteriosa habilidad podría sufrir una gran pérdida si no tuviera cuidado además lo más importante es que aunque este tipo Fujiyu es ciego es terriblemente poderoso cuando ve y escucha dominante incluso pudo sentir meteoritos flotando en el espacio hasta un punto que fue aún más exagerado que la percepción de Linfei de la ubicación de Marin Fandor la sede de la marina en Rogetown auge se escuchó un sonido nítido y Fujitora volvió a poner el cuchillo bastón en su vaina mirando a Linfei con los ojos cerrados dijo con voz profunda te quedan 30 segundos la figura alta se paró entre Linfei y Klockdar como un graven celestial no importa en qué mundo siempre hay acciones y colisiones de algunas personas que parecen afectar inadvertidamente el desarrollo de todo el mundo ni los cuatro emperadores que vinieron al nuevo mundo ni el noble draco del mundo que vigilaba a todos los seres vivos como dioses o incluso el cuartel general naval que protegía a las fuerzas justas de todo el mar no lo sabrían en este momento en el reino único de Alabastan en la próspera ciudad oasis de Reynland se está organizando una apuesta que afectará la tendencia del patrón mundial y el equilibrio de poder y esta apuesta solo quedan los últimos 30 segundos el ejército enemigo todavía tiene 30 segundos para llegar al campo de batalla oh no me equivoqué de guión de vuelta a los negocios ¿qué puedes hacer en 30 segundos? para muchas personas en este mundo no es más que tiempo para parpadear y orinar sin embargo para estas tres personas en el campo de batalla de arena amarilla este momento de orinar puede determinar el destino de cada uno de ellos apuesta de 30 segundos si Linfei gana la apuesta significa que su majestad los siete mares marciales Klogdar muere en la batalla y el futuro almirante y el mayor poder de combate del gobierno mundial Fujiyu debe ver a Linfei y tomar un desvío si Linfei pierde significa que será capturado entregado en manos de la marina y ejecutado públicamente bajo la mirada de millones de personas en todo el mundo poniendo fin a la maravillosa vida que acaba de comenzar pero si los cielos le dieran a Linfei otra oportunidad aún tomaría la misma decisión y tomaría el mismo camino la vida es una gran apuesta ganar o perder esto es aún más cierto para Linfei quien ha cruzado 30 segundos mirando al hombre poderoso que estaba frente a él como una montaña insuperable Linfei murmuró no tienes ninguna posibilidad incluso si son los cuatro emperadores es imposible matar a una persona frente al anciano en 30 segundos sin mencionar que Klogdar no es una persona común Fujiyu dijo con voz profunda detrás de él Klogdar se había puesto de pie con firmeza y por la percepción de la respiración se podía ver que había controlado sus heridas aunque Klogdar no había recuperado completamente su fuerza en este momento apenas se podía considerar que tuviera algún poder de autoconservación para no tenderse en el suelo y esperar la muerte todos en el mundo pirata son mucho más fuertes que los terrícolas y su resistencia es increíble especialmente para una persona fuerte cuya fuerza ha alcanzado el nivel de los siete mares marciales de su majestad después de ser fortalecido por el físico de la fruta del diablo es como un Xiaokian no muerto y tiene una capacidad de recuperación que es diferente a la de la gente común ja 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 jajajajaja Klogdar se limpió las horribles manchas de sangre de la cara con brazos temblorosos se rió como un maníaco y miró a Linfei con desprecio y burla en los ojos como si estuviera mirando a un hombre muerto Linfei no lo esperaba la fuerza de Fujiyu es realmente fuerte incluso tengo que admitir que ya tiene un poder de combate increíble que rivaliza con los tres generales del cuartel general de la marina y ahora quiero ver como puedes matar yo en 30 segundos Klogdar se rió con saña su impulso estalló y sus brazos explotaron en arena amarilla retorcida vertiéndose en el suelo en un instante una gran cantidad de arena amarilla dentro de un radio de mil metros comenzó a acumularse y subir hacia los pies de Klogdar era como si cien ríos regresaran al mar y la tierra seca de arena amarilla que acababa de pasar bajo la acción de la reencarnación de la erosión en realidad se ondulaba como una marea y convergía hacia Klogdar parece que has adquirido una habilidad increíble esto es jugar a los renacuajos para encontrar a tu madre el grado de desarrollo de tu capacidad de la fruta es comparable al despertar de la línea sobrehumana al ver esta extraña escena Linfei miró con curiosidad a Klogdar cuyos ojos estaban rojos y su rostro estaba lleno de locura esta es una habilidad que no aparecía en la trama original pero tiene sentido este tipo Klogdar no ha practicado seriamente desde que regresó al paraíso desde el nuevo mundo en cenizas y aceptó el nombre de su majestad los siete mares marciales durante todo el día luchó con ideas torcidas algunas de ellas y la idea de golpear el arma antigua Hades de lo contrario con su habilidad con la fruta y su perspicacia como podría ser golpeado por Luffy un diablillo en ciernes incluso si se agrega el aura del protagonista no se juega así boom el cambio continúa Klogdar que sangraba por la cabeza y tenía el rostro distorsionado estaba muy enojado y rugió tú un pequeño demonio que ni siquiera tiene una fruta del diablo te atreves a evaluar el grado de desarrollo de Lao Tse ¿quién crees que es mi cocodrilo de arena? Linfei con el rugido de Klogdar su rostro rápidamente se puso rojo instando frenéticamente a la habilidad de la fruta del diablo en su cuerpo en la tierra lluviosa toda la ciudad ha cambiado era como si una infinita y poderosa arena amarilla brotara de todos los rincones del desierto y los edificios y árboles secos se convirtieran en cenizas uniéndose al frenesí rodante de la arena amarilla si Klogdar controló el río de arena amarilla antes entonces no es exagerado llamar a esta escala emocionante incluso llamada arena amarilla Wangian Nami que ya había sido controlada por Linfei para refugiarse en el cielo con una nube negra de salto mortal se sorprendió cuando vio esta escena y no pudo evitar sentir un sudor frío en su corazón por Linfei que estaba en el mar de arena amarilla esto simplemente no es algo que los humanos puedan hacer todo el cielo estaba lleno de arena fangosa y polvo toda la tierra está cubierta de arena amarilla como un frenesí rodante parecía que solo quedaba un oro turbio entre el cielo y la tierra Nami nunca había visto una escena tan aterradora en su vida es difícil imaginar que los humanos realmente puedan hacer esto hasta este punto ¿es este el poder de los siete mares marciales de su majestad? Fujitijer controló una roca para que flotara en el aire luciendo indiferente y ya sosteniendo el cuchillo en una mano listo para atacar en cualquier momento pero en su corazón esta apuesta ya no está en suspenso Klockdar está sobregirando su fuerza vital para instar a la habilidad de la fruta son solo 20 segundos Linfei Fujitora murmuró el furioso frenesí de arena amarilla todavía se está desarrollando cielo y tierra llegaban los locos gritos del siseo desesperado de Klockdar vamos ven y mátame Linfei jajajaja el mar de arena amarilla que pulula es como una marea dorada agitada turbulenta esta ola tras ola de arena amarilla seca fluyó bajo los pies de Linfei como si quisiera extenderse hasta las piernas de Linfei se puede imaginar que una vez que el cuerpo humano se enrede en esta arena con el poder de la fruta del diablo se estima que será succionado del agua en el cuerpo en solo unas pocas respiraciones y se convertirá en un cadáver seco al igual que el pobre dealer que Klockdar mató brutalmente en el casino antes sin embargo en el momento en que estas arenas amarillas solo querían invadir a Linfei estaban completamente aisladas por el débil diafragma de onda ki azul que envolvía el cuerpo de Linfei y era difícil lastimar a Linfei en lo más mínimo esta es una nueva habilidad que combina el dominio del color armado y el ki y el efecto aterrador del dominio sin igual el color armado dominante en sí mismo puede formar una capa invisible de armadura transparente en la superficie del cuerpo que puede resistir eficazmente los ataques de aquellos con la habilidad de la fruta del diablo en la guerra superior barbablanca se basó en su dominador de color armado terriblemente poderoso para comerse innumerables puños de magma del almirante red dog aunque el nivel dominante de Linfei sigue siendo muy inferior al de Edward Neugate de barba blanca conocido como el más fuerte del mundo como se puede comparar a este tipo clockdar con el monstruo que es el poder de combate más alto del gobierno mundial sin mencionar que después de la bendición y el aumento de ki el poder dominante del color armado de Linfei también ha aumentado y es natural resistir el ataque de habilidad de la fruta a gran escala de la dispersión de poder de clockdar es la primera vez que veo esta estupidez como clamar a otros para que te maten la arena amarilla alrededor de su cuerpo era poderosa rodando como una marea la tierra tembló y el cielo y la tierra cambiaron de color pero Linfei estaba tan inmóvil como una roca burlándose con una sonrisa las comisuras de su boca se abrieron en un arco desenfrenado y murmuró entre suspiros y severidad clockdar crees que al sobrecargar tu fuerza vital puedes salvarte de la muerte al crear un frenesí de arena amarilla tan grande si ese es el caso estás siendo ingenuo olas de arena se precipitaron hacia la figura de clockdar y también envolvieron firmemente su figura y luego se convirtieron en un pilar gigante de arena amarilla en espiral y se elevaron hacia el cielo así que lo que Linfei soy clockdar ¿dónde estabas cuando yo estaba en el nuevo mundo? en serio en ese entonces barba blanca no podía quitarme la vida solo por ti ahora solo quedan 15 segundos solo espera a que Fugitora te envíe al cuartel general de la armada jajajaja en este mundo hay muchas personas que quieren que mueras la risa violenta y cruel de clockdar salió desenfrenadamente en el magnífico pilar de arena amarilla con una burla no disimulada este ya es el movimiento más fuerte que clockdar ha dominado ahora el desarrollo de la habilidad de Shazafruid se mejoró junto con la sobrecarga de su propia fuerza vital agotando la poca fuerza física que le quedaba en su cuerpo finalmente tomó el control de toda la arena amarilla de la ciudad vamos prefiero ver qué métodos usarás para romper mis defensas absolutas marea de arena salvaje prisión celestial cuando la espantosa voz de clockdar cayó el pilar gigante de arena amarilla que se elevó hacia el cielo de repente se volvió más denso y más violento qué escena tan increíble lince y se rió entre dientes con interés a su vista y percepción la efectividad de combate de clockdar también aumenta constantemente 80 85 90 en este momento momentáneo el valor de la fuerza de combate de clockdar en realidad fluctuó hasta 10 puntos en un instante y saltó abruptamente del nivel del mar que o al umbral del nivel general 90 puntos por supuesto esto no quiere decir que clockdar que es el rey de los siete mares marciales ya tenga el nivel de poder de combate de los tres generales principales después de todo según la estimación de linfei la efectividad de combate de los tres generales mayores superó al menos los 110 puntos y aún más si nada más solo ese borde sin aliento es un punto muerto para su propia sonrisa de tigre de vid y su efectividad de combate ha alcanzado los 115 puntos es comparable a linfei que se encuentra en un estado explosivo total se estima que todo el éxito de clockdar en elevar el poder de combate al umbral del nivel general es el resultado de sobreutilizar la vitalidad para impulsar a la fuerza la habilidad de la fruta del diablo aunque este enfoque es muy efectivo las secuelas son sin duda extremadamente aterradoras de pie sobre la roca y usando el control de la gravedad para flotar en el aire el tigre de la vid miró este magnífico y magnífico pilar gigante de arena sintió el gran poder defensivo en él y estaba decidido en su corazón los últimos 10 segundos este nivel de defensa incluso yo no puedo penetrar fácilmente fujitijer dejó escapar un profundo enfado defensa absoluta el escudo más fuerte inexistente linfei se rió entre dientes y sacudió la cabeza luego hizo una pose que asustó tanto a fujitora como a clockdar familiarizado con la pose extrema inmediatamente cruzando la cintura las manos forman lentamente un cáliz y luego colocan la mano del cáliz en la cintura este truco no es bueno fujitijer hizo mal en secreto en su corazón y sus párpados saltaron bruscamente las pupilas de clockdar se contrajeron violentamente y su risa salvaje se congeló al instante con los estados combatientes declarando la guerra a linfei frente a todo el mundo muchas personas vieron el movimiento más fuerte característico de linfei pastel de tortuga quigon en la rama e uno del mar de china oriental un movimiento aterrador que una vez perforó la cúpula celestial a través de un agujero en la mirada aterrorizada de clockdar linfei que estaba en esa pose repentinamente estalló con un impulso imponente tan poderoso como una montaña y un mar la onda de ki azul que envolvía su cuerpo se volvió cada vez más intensa si la llama azul creciente se balanceaba y se elevaba surgió una sensación de amenaza mortal mezclada con un escalofrío penetrante y los labios de clockdar temblaron y no pudo evitar rugir fugitora todavía no disparas el anciano naturalmente hará un movimiento y no necesita tu orden fugiú resopló con frialdad y el cuchillo del bastón envuelto en una feroz intención asesina todavía estaba desenvainado una fuerte luz blanca brilló en el vacío el cuchillo de bastón una vez más se estrelló contra su vaina la tierra parecía estar temblando cuando sonó el sonido retumbante un círculo de ondas de ki púrpura se elevó hasta el cielo oculto en las nubes del cielo la carita de nami en la nube negra de salto mortal se puso pálida como si hubiera escuchado algo y de repente levantó la cabeza la escena que apareció en sus ojos hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido en el cielo un toque de color carmesí se expande constantemente no sé cuándo todo el cielo parece oscurecerse una presión espesa y aterradora se formó gradualmente sobre las cabezas de todos haciendo que las personas tuvieran una espeluznante sensación de depresión temblando un zumbido agudo sonó gradualmente cada vez más grande y más fuerte cada vez más fuerte un gran estampido sónico se elevó de repente dime que no estás bromeando fugitora quieres matarme también clocard levantó la cabeza bruscamente con una cara de asombro y no pudo evitar rugir fue un meteorito maldito vinetiger un meteorito de esta escala y el impacto de esta caída me temo que ni siquiera mi defensa absoluta puede detenerlo bajo los ojos atónitos de clocardar las sombras negras del cielo descendían a una velocidad alarmante aunque el objetivo es linfei el culpable con la escala aterradora y el asombroso impacto de este meteorito incluso clocardar que está en el yeyou salon roll se verá afectado fugiud hijo roncamente con una cara inexpresiva clocardar el anciano te está protegiendo crees que si no es un meteorito de esta escala puede representar una amenaza suficiente para linfei el poder del quigon de la escuela de tortugas me temo que no es necesario que el anciano te lo recuerde cuando clocardar escuchó esto cerró obedientemente la boca miró a linfei que estaba lleno de un impulso de presión aterrador y sofocante y su corazón entró en pánico y ya no discutió aunque fugitora no se ha unido oficialmente a la marina presumiblemente con su identidad es absolutamente imposible atacarse a sí mismo el zumbido de la caída del meteorito se hizo cada vez más impactante y clocardar incluso sintió dolor en los tímpanos nami que ya había estado volando lejos del centro de la caída del meteorito a una velocidad muy rápida miró fijamente el meteorito que caía del cielo con el rostro pálido y su rostro estaba pálido linfei huir debido al miedo los hombros de nami no pudieron evitar temblar levemente sus labios pálidos se movieron levemente y murmuró suavemente antes de que te des cuenta un extraño color carmesí y ha cubierto todo el cielo es una llama superficial causada por la fricción entre el meteorito y el aire la aterradora velocidad de descenso convirtió todo el meteorito en una enorme bola de fuego reflejando el cielo oscuro como sangre escarlata ¿realmente usaste este truco? linfei cuyos músculos se estaban hinchando y acumulando frunció el seño sintiendo que era bastante complicado se estima que este tipo fugiú aprendió la información de inteligencia de la facción quigon de linfei a través de las dos batallas en el mar de china oriental sabía que los ataques ordinarios no podían representar una amenaza para linfei en absoluto este meteorito fue atraído por fugitiger con gravedades de el espacio exterior y el propósito es solo uno eso fue para interrumpir por la fuerza la carga de linfei tarde o temprano ese meteorito cayó al suelo en solo unos segundos el mundo entero de repente se quedó en silencio la tierra cubierta por arena amarilla era como un océano y antes de que llegara el meteorito había sido arrastrado por las poderosas olas de cientos de metros de altura el aura de llama caliente se precipitó hacia su rostro y linfei que era el centro de la monstruosa presión en las profundidades de repente evocó una mueca en la comisura de su boca y murmuró ya que quieres ir cara a cara hagamos una pequeña gran escena linfei dio un paso tranquilo hacia adelante y la gran luz azul en las palmas de sus manos se elevó mientras tanto como si el meteorito carmesí que cubría el cielo fuera suficiente para tragar y cubrir toda la persona de linfei finalmente cayó con una explosión de repente el mundo entero era como un huracán violento y la onda de choque invisible ahogó todos los edificios circundantes y la arena y la suciedad salieron volando como pedazos de papel fugiú levantó las cejas y de repente dijo lento pierdes linfei boom después de un breve y extraño silencio sonó el sonido de una explosión que hizo temblar el cielo la mayor parte de la ciudad se convirtió en polvo en un instante y el calor caliente traído por el meteorito encendió todos los combustibles convirtiéndolo en una llama que atravesó las nubes el mundo entero es de color rojo como si hubiera llegado el final como si el cielo se estuviera desmoronando la llamada defensa absoluta cuidadosamente creada por clockdart fue aniquilada como pasta de papel en esta explosión de meteorito que fue lo suficientemente poderosa como para destruir fácilmente una pequeña isla la velocidad a la que colapsó la tormenta del pilar gigante de arena amarilla puede incluso llamarse la destrucción de la descomposición clockdart exclamó miserablemente y luego su rostro se puso pálido como un hombre muerto y salió volando vivo por las ondas de aire como un tsunami nami se cubrió la boca con las manos tratando de no gritar en voz alta no eres tú quien pierde fugitora justo cuando todos pensaban que el polvo se había asentado apareció una grieta en la superficie del meteorito que todavía ardía con llamas de alta temperatura al mismo tiempo una voz con una risa siniestra sonó debajo del meteorito la cara de fujiu cambió repentinamente y finalmente notó un problema meteorito no golpeó el suelo tan profundamente como antes en cambio flota sobre el suelo ligeramente hundido el asombroso movimiento de hace un momento fue solo una ola explosiva de gas causada por el meteorito que fue interceptado por una fuerza extraña quebrar el siguiente momento la grieta en la superficie del meteorito se expandió violentamente y luego con esa grieta como tronco principal innumerables pequeñas grietas como telarañas se extendieron rápidamente auge el meteorito se estrelló con una explosión un aterrador rayo azul que pareció penetrar todo el cielo y la tierra de repente estalló debajo del meteorito destrozado abrumadoramente vertida hacia la figura de fujitiger la cara de fujiu cambió drásticamente esta fue la primera vez desde que apareció en kinalabastan su rostro cambió drásticamente y su expresión parecía sorprendida y sorprendida por primera vez era linfei en realidad usó ese movimiento para resistir el meteorito que sacó del espacio exterior además resistió con fuerza el meteorito que cayó bruscamente y finalmente incluso lo atravesó ferozmente linfei este tipo está realmente muerto surgió una sensación mortal de opresión y una vasta y magnífica luz azul envolvió la figura de fujitora al mismo tiempo una figura azul pálido salió corriendo de la cortina de lluvia de innumerables fragmentos de meteoritos destrozados y dispersos y la dirección era klockdar quien cayó al suelo y resultó gravemente herido este es el último segundo antes de que termine el juego un hongo negro que se elevaba hacia el cielo oscureció la vista de todos y el espeso humo y las salpicaduras de arena amarilla cubrieron y cubrieron la mayor parte de la ciudad todo el cielo se llenó del olor acre del humo de la pistola después de que el meteorito aterrizó y las llamas rojas que se extendieron sobre las montañas continuaron extendiéndose sobre el suelo arenoso elevándose gradualmente como si lamieran el vientre del cielo oscuro como un amante ansioso en el reino de arabastán toda esta tierra tropical de ciudad oasis se ha convertido repentinamente en una ruina en ruinas este es el aterrador cambio drástico en el paisaje causado por la feroz batalla de la central eléctrica a nivel general que es suficiente para cambiar fácilmente el entorno topográfico de una isla en la trama original después de la guerra superior para competir por el puesto de mariscal del cuartel general de la marina los dos generales máximos y potencias de redino y green fasant lucharon en una loca batalla que duró 10 días y 10 noches en una isla en el nuevo mundo la batalla entre los dos convirtió abruptamente todo el entorno de la isla en volcanes de medio magma hielo y nieve ordinarios un enorme rayo azul atravesó el espeso humo se elevó hacia el cielo y finalmente desapareció en el cielo nublado distante sentada en la nube negra de salto mortal el rostro de nami estaba conmocionado y sus hermosos ojos miraban la escena frente a ella que parecía estar desmoronándose y la conmoción y la sorpresa en su corazón eran incomparables en un lugar como el mar de china oriental no puedes ver una escena tan impactante ni en tu vida aunque la batalla original de roguetodun causó mucha sensación en todo el mundo en esa batalla ya fuera linfei o teado peatz rabbit los dos candidatos a generales fueron muy buenos controlando el poder destructivo de sus disparos por lo tanto el daño causado es mucho menos espectacular para nami como lego que en la actual batalla de arabastán primero linfei debes estar bien los ojos de nami se abrieron como agua de otoño tratando de ver a través del denso humo el mundo parecía haberse calmado y solo sonaba levemente el débil sonido de la llama restante ardiendo no sé cuánto tiempo tomó me pareció un minuto corto y me pareció un siglo largo el humo espeso finalmente fue arrastrado por el majestuoso viento y todas las escenas del interior finalmente quedaron a la vista el primero es una figura suspendida en el aire es el tío siogo llamado fujitijer jixiao quien puede invocar el aterrador poder de los meteoritos en este momento fujiu jixiao ya no tenía el comportamiento que siempre había sido muy bueno cubierto de polvo como un sirviente del viento y el polvo de pie sobre la roca suspendida con un cuchillo en una mano con los ojos cerrados no esperaba que pudieras hacer este nivel parece que el viejo realmente te subestimó linfei fujiu frunció el seño giró su vista en cierta dirección y finalmente se detuvo ante dos figuras que estaban una detrás de la otra su voz era aún más ronca que antes como si su garganta estuviera lo suficientemente seca como para fumar nami miró en dirección al turno de fugitora pero lo que vio hizo que sus pupilas se encogieran y no pudo evitar taparse la boca con las manos como si no pudiera creer lo que veía garrapata era como si sonara el sonido de las gotas de agua cayendo al suelo garrapata garrapata bum la la resultó que no era una gota es la sangre escarlata lo que te hormiguea el cuero cabelludo gota a gota finalmente brotó como una fuente en miniatura un poco de rojo cayó sobre la arena seca pero se absorbió por completo en un abrir y cerrar de ojos solo quedó un pequeño rastro conmovedor como una flor de ciruelo en el suelo el dueño de esta sangre gorgoteante no era linfei en este momento la camisa verde floral suelta que llevaba linfei ya estaba rota y colgaba de su cuerpo en pedazos revelando los músculos delgados con distintos ángulos en el interior jadeó levemente y después de escuchar las palabras de fugiú las comisuras de su boca formaron un arco desenfrenado y sonrió con orgullo mucha gente piensa que soy un don nadie y no vale la pena que el viejo de los reinos combatientes haga todo lo posible para declararme la guerra frente a todo el mundo fugiú suspiró con voz profunda antes no entendía bien la intención del mariscal de los reinos combatientes pero ahora entiendo quizás si te quedas así solo no hables del paraíso no hables del nuevo mundo con un personaje tan sin escrúpulos como tú me temo que algún día incluso te convertirás en una existencia que sea suficiente para sacudir al gobierno mundial linfei se rió aceptó con calma la evaluación de que la mitad del tigre de la vida era una amenaza y un cumplido y dio un paso con fuerza así que lo que cualquiera que se interponga en mi camino debo estar mentalmente preparado para la muerte fugiú lo miró y siseó así que clockdar está muerto frente a linfei la figura dominante de clockdar se había vuelto extremadamente rígida y las manchas de sangre de la gran playa cubrían todo su rostro distorsionado lo que fue aún más desconcertante fue que el cuerpo de clockdar estaba arrodillado en el suelo la fuente de innumerables flores de siruelo esparcidas en el suelo dorado provino del impactante agujero de sangre en su pecho un brazo que aún emitía una espeluznante luz azul atravesó su pecho y su espalda incluso puedes ver claramente el incomparable horror y la consternación que permanece en los ojos sombríos de clockdar parecía que en el momento en que se acercaba la muerte no podía creer que realmente moriría en las manos de linfei linfei de repente retiró su brazo y con un suave movimiento de su mano una larga marca sangrienta fue arrastrada por el suelo levantó la cabeza y sonrió así que murió exactamente en un minuto fujiu se quedó en silencio por un momento solo un minuto tan poco tiempo linfei en realidad mató al cocodrilo de arena clockdar uno de los siete mares marciales de su majestad bajo su propia espada antes fujitora nunca creyó que alguien en este mundo pudiera hacer esto pero ahora que los hechos estaban frente a él no pudo evitar creerlo fujitiger murmuró en esta apuesta el anciano perdió de repente dejó escapar un largo mal humor y su rostro estaba avergonzado pero ¿por qué el viejo piensa que no puede dejarte ir? estallido el cuerpo magullado de clockdar cayó lentamente al suelo nadie podría haber adivinado que este héroe invencible este ladrón del mar que desató muchas tormentas y una vez desafió a los cuatro emperadores con una barba blanca esta fuerza fue casi invencible en la primera mitad del gran pasaje su majestad los siete mares marciales inesperadamente murió en su propio territorio en tal agravio al escuchar la respuesta de fujiu con una leve intención asesina linfei no miró a na clockdar sino que solo sonrió con frialdad a estas alturas deberías saber muy bien que no puedes matarme la comisura de la boca de fujiu lentamente enganchó una sonrisa amarga y metió la espada de aspecto ordinario en su vaina y suspiró tienes razón cuando se trata de linfei y tengu que han alcanzado constantemente la cima de la fuerza de nivel general siempre que la diferencia de fuerza no sea demasiado grande es simplemente difícil matar a la otra parte en la batalla para competir por el puesto de mariscal de la armada los dos generales kinu y kinfasant también lucharon durante diez días y diez noches antes de que apenas pudieran dividir la victoria y la derrota después de todo todo experto de nivel general tiene buenos medios y bajo la amenaza de la vida o la muerte una vez que irrumpe con todas sus fuerzas es un precio que nadie puede soportar linfei miró fijamente al tigre de vid que gradualmente cayó desde el aire al suelo con un profundo significado y dijo con una sonrisa y no eres un tipo que no puedas permitirte perder fujiu se sorprendió al principio y luego de repente se echó a reír a veces es realmente difícil de entender qué tipo de persona eres incluso el cuartel general de la marina no puede averiguar tu origen y detalles pero tú tu comprensión del mundo es más profunda que la del anciano que ha estado observando con frialdad por tantos años con esta sonrisa la intención asesina que originalmente salió de su cuerpo se disipó de repente linfei sonrió apretando deliberadamente los ojos y dijo en roma yo era sólo un limpiador ordinario y de repente tuve la idea de ir al mar y quería ver este magnífico mar con mis propios ojos linfei se encogió de hombros y extendió las manos pero no esperaba eso inconscientemente todo el mundo quería ser mi enemigo y yo también estaba muy indefenso fujiu negó con la cabeza con una sonrisa irónica haciendo oídos sordos a las frías palabras de linfei gradualmente convergió la sonrisa en su rostro y le dijo a linfei con una expresión seria dado que el anciano perdió esta apuesta a partir de ahora el anciano definitivamente no hará ningún movimiento contigo linfei dijo con una sonrisa con tus palabras me siento mucho más seguro fujiu suspiró y miró seriamente a linfei dao sin embargo estás seguro de que quieres ser el enemigo de las fuerzas justas de todo el mundo ya sabes el mal siempre morirá linfei entrecerró lentamente los ojos su mirada se desplazó a la distancia y pudo ver débilmente el magnífico palacio de alabastán y dijo en voz baja fujitijer dijiste que si eres ciego no puedes ver los innumerables lados sucios y malvados de este mundo ¿verdad? fujiu estaba un poco atónito sin saber el verdadero significado de las palabras de linfei linfei agregó significativamente sin embargo muchas cosas no significan que no puedas ver si eres ciego se dio la vuelta miró a fujiu con ojos muertos y dijo con frialdad tú que te has estado escondiendo en la gente pero tienes la fuerza de los tres generales principales apareciste repentinamente en el rey de arabastán y no vendrás simplemente a apostar si quieres divertirte en el nuevo mundo ya sea en la calle feliz controlada por stussy o en la ciudad dorada controlada por el titais oro dorado es mejor que este país desértico de calor sin aliento cuando fujiu escuchó esto de repente se quedó en silencio poco a poco pudo escuchar el profundo significado de las palabras de linfei linfei ignoró la extraña reacción de fujiu y se dijo a sí mismo escuché a clockdar decir hace un momento que recientemente has estado muy cerca de la cima de la armada creo esto miró el cadáver de clockdar en el suelo y dijo en voz baja aunque la fuerza de este tipo no es muy buena no faltan los medios de conspiración y la ambición y dado que es la inteligencia que dijo personalmente entonces naturalmente no será falso fujiu de repente habló que es lo que realmente sabes linfei se rió y dijo sé lo que debo saber no debería haberlo sabido linfei hizo una pausa levantó las cejas y continuó también sé fujiu de repente sostuvo la empuñadura de su espada con una mano y su expresión era sombría linfei agitó la mano y sonrió no te pongas demasiado nervioso pero puedo contarte una información asombrosa que puedes acudir al mundo entero fujitiger dijo sin rodeos linfei no culpes al anciano por no recordártelo si no lo dices el anciano aún puede pensar que no sabe nada pero si realmente sabes que y lo dices frente al viejo el viejo te enviará al infierno aunque esté luchando para morir contigo linfei no pareció escuchar la amenaza del tigre de vida en absoluto pero sus ojos miraron con calma el vasto desierto dorado frente a él y dijo suavemente dos palabras que hicieron que la cara del tigre de vida cambiara mucho infierno sin embargo la esperada ofensiva feroz no llegó como se prometió por el contrario fujiu fujiu se calmó y suspiró tanto confías en el viejo linfei sonrió fujiu y xiao no es un personaje que no pueda darse el lujo de perder si cambio el perro rojo tal vez ya me escape que más apostar fujiu sonrió amargamente y dijo parece que el viejo fue comido por tu niño bueno ya que conoces a esta información privilegiada impactante y secreta el anciano no tiene nada que ocultar después de todo sabes más que el anciano linfei sonrió y dijo escuchar hizo un gesto con la mano hacia nami y la nube negra de salto mortal a los pies de nami la llevó lentamente hacia abajo desde lo alto en el aire al lado de linfei nami saltó de la nube con una mirada de sorpresa en su rostro y se estrelló contra los brazos de linfei linfei frotó el cabello de nami y dijo con una sonrisa está bien está bien este tío no es realmente ciego sostengámoslo lentamente cuando regresemos la carita de nami se puso roja y caliente como el sol linfei se rió y luego le dijo a fujiu toma una bebida fujitora asintió obedientemente nami sacó un charco de licores de su bolso y sirvió un vaso para linfei y fujiu que estaban sentados en el suelo hablemos de la razón por la cual fujitora se rió de la montaña linfei brindó y sonrió sonó un ligero tintineo y nadie esperaba que linfei y fujiu dos superpotencias cuya fuerza estaba en la cima que todavía estaban involucrados en una apuesta impactante en este momento realmente se sentarían en el desierto caliente y beberían uno contra el otro lo que es aún más extraño es que el cuerpo de su majestad los siete guerreros sea clockdar ya se no lejos de ellos nami miró a los dos hombres frente a ella con caras sonrientes o vasos tintineantes y por un momento se sintió muy muda con líneas negras por toda la cabeza sin embargo esto no sorprendió a linfei fujitora tiene una personalidad extraña y aunque se adhiere a un sentido de la justicia también tiene un carácter heroico y un humor peculiar como espadachín además el juego de apuestas se ha resuelto clockdar está muerto y para linfei fujiu tiene la conciencia tranquila después de todo todavía no es un almirante el espíritu entró en el estómago y linfei y fujiu dieron un suspiro de alivio linfei dijo lentamente hablemos de eso tengo mucha curiosidad porque tú que te has estado escondiendo en la oscuridad de la gente de repente viniste a este arabastán este es el territorio de clockdar fujiu reflexionó un momento antes de decir lentamente la marina ha estado tratando de ponerse en contacto con el anciano linfei asintió y dijo sé esto con tu aterrador poder de combate la marina definitivamente no lo dejará pasar después de todo tú que no has aceptado oficialmente unirte a las fuerzas justas también eres una bomba que puede explotar en cualquier momento fujiu sonrió amargamente no presté atención al contacto entre la marina y el anciano antes después de todo ahora no es un buen momento linfei pensó profundamente sabiendo el significado oculto de las palabras de fujiu la fuerza naval actual es fuerte y está en un estado próspero simplemente lleno de personal aunque fujitora parece ser muy fácil de entender también es relativo con una fuerza que no es inferior a la del almirante fujitora naturalmente tiene la correspondiente arrogancia sin embargo el lado del cuartel general naval no pudo prescribir las condiciones que coincidían con la fuerza de fujitora el actual cuartel general de la armada el comandante de los estados combatientes de buda el héroe carp una leyenda de la era antigua se sienta los puestos de los tres generales que representan el poder de combate más alto del gobierno mundial están ocupados por tres tipos altamente calificados red dog green fesante bajo los tres generales principales también hay generales que murieron en batalla delfines de té y conejos melocotón es simplemente difícil para el cuartel general de la armada prescribir las condiciones adecuadas para reclutar a una persona fuerte del nivel de fujitora la configuración de los tres generales principales tiene una larga historia y es imposible romper las especificaciones y agregar un nuevo general además las calificaciones y los méritos de los dos grandes candidatos generales teadolpin y peats rabbit eran innumerables veces más fuertes que fugiú un tío de origen imprudente incluso si se agrega un puesto vacante de un nuevo general no será el turno de fujitora para sentarse en la trama original si no fuera por la guerra en la cima y la gran batalla con los piratas de barba blanca de los cuatro emperadores los estados combatientes renunciaron tristemente el perro rojo se convirtió en el mariscal y el faizan verde abandonó la marina dejando vacantes los puestos de dos generales fue en un momento crítico cuando el cuartel general de la armada necesitaba urgentemente reponer sus fuerzas de lo contrario fujitora no podría sentarse en el puesto de general de todos modos pero aún era temprano y fugiú naturalmente no estaría impresionado por el puesto de teniente general pensando en esto linfei dijo con una sonrisa estrecha por supuesto no puedes dejar que los tres renuncien a una posición fujitiger se divirtió levantó la cabeza y sirvió un sorbo de licor y continuó el anciano piensa que sus méritos y calificaciones son insuficientes por lo que no tiene mucho espíritu de lucha sin embargo esta vez fue diferente y el oficial de inteligencia a cargo de contactar al anciano del lado de marine fandor le dio al anciano una información clave fujiu gradualmente convergió la sonrisa en su rostro y dijo en voz baja el lado de marine fandor ya ha comenzado a sospechar de cloclar su majestad los siete mares marciales los ojos ligeramente entrecerrados de lin fei se desvanecieron y ridiculizó acabas de decirme eso pero no olvides que las fuerzas justas de todo el mundo me consideran un objetivo fujiu suspiró y suspiró en secreto en su corazón ante la reacción no sorprendida de lin fei y dijo con voz profunda como ya conoces el secreto de hades se estima que también sabes muy bien lo que hizo cloclar en arabastán lin fei asintió sin dudarlo fujiu dijo marine fandor solo sospecha realmente sabes más que el viejo de repente levantó su copa y dijo con una expresión seria puedes decirle al viejo las noticias que sabes el viejo te debe un favor lin fei dijo con una sonrisa está seguro tu favor vale mucho no te arrepientes además ahora no eres nadie calculo incluso si marine fandor no te ha hecho ninguna promesa incluso si resuelves el problema en el reino de alabastán es probable que termine sin nada solo una batalla vacía lin fei miró profundamente a fujiu y dijo con una sonrisa las promesas vacías deberían resultarle familiares a los que les gusta apostar fujiu ignoró las burlas y el desdén de lin fei por el cuartel general naval pero dijo con seriedad mi esposo ha estado en arabastán durante unos días y es muy consciente de la catástrofe que está viviendo este país el ejército rebelde el ambiente seco y duro la popularidad del rey ha caído a su punto más bajo y se puede decir que este próspero país está al borde del colapso una mirada triste apareció en el rostro de fujiu y suspiró para el viejo actual esto no tiene que ver con el cuartel general de la armada sino sólo con la justicia lin fei miró a este anciano ciego con admiración así que has decidido ahora que vas a mezclar este viaje con aguas turbias fujiu asintió categóricamente debido a la identidad de su majestad el rey clock dal kiwai es difícil para marín fandor enviar directamente a alguien a investigar para que encuentren al anciano sin embargo el anciano ahora sólo quiere salvar a la gente común de este país lin fei negó con la cabeza con una sonrisa y dijo estás a favor de la justicia no de la marina se siente estúpido por alguna razón sin embargo un favor hay que pagar un precio muy alto fujiu de repente se inclinó profundamente y dijo por favor lin fei parecía haber esperado que fujiu dijera esto pero no lo ocultó y lo dijo directamente no hay nada que ocultar clock dar quien controla la línea de vida política y militar del reino de alabás tan como un dios está muerto incluso si lin fei no lo dice con la habilidad del tigre de la vid se estima que es sólo cuestión de tiempo antes de que se descubra es mejor hacer directamente un favor de shun sui y dar esta inteligencia e información directamente a fujitora en cuanto a cuánto efecto tiene el favor endeudado de fujitora lin fei no lo pensó de todos modos con el carácter y el temperamento de fujitora ya que perdió en una apuesta de un minuto consigo mismo definitivamente no encontraría problemas por sí mismo además con el poder de combate que ahora posee lin fei un general no puede ayudarlo en absoluto lin fei tomó un sorbo del espíritu a la ligera y dijo lentamente desde la conspiración de clock dal el incidente del abanico bailarín el grupo asesino baroque work society dirigido por clock dal con la narración de lin fei el rostro de fujiu se volvió cada vez más feo y al final era tan negro como el fondo de una olla un pedazo de azul lívido nami que obedientemente servía vino para fujiu y lin fei de vez en cuando también escuchó su rostro pálido y era difícil imaginar que además del malvado dragón había una persona tan despiadada como clock dal en este mundo antes de que te des cuenta una olla de licores ha tocado fondo la mayoría de ellos fueron borrachos solo por el tío ciego fujitora eso es todo este tipo clock dal ha comenzado su propio plan desde que rompió la arena en el nuevo mundo desde el comienzo de aceptar el reclutamiento de la marina para convertirse en su majestad los siete mares marciales su objetivo ha sido fijar su mirada en el arma antigua de Hades y está empeñado en gobernar este mar con el arma antigua de Hades que es legendariamente afirmó ser capaz de bombardear una isla con un solo disparo Lin Fei finalmente bebió el vino de la copa que tenía en la mano y se puso de pie con una sonrisa Fugiu también se levantó del suelo del desierto su rostro estaba sombrío de repente levantó la cabeza miró a Lin Fei con sus extraños ojos que rodaron el blanco de sus ojos y dijo con voz profunda ¿confías tanto en el viejo? solo decirle al anciano las pistas sobre el paradero del arma antigua Hades sintiendo la solemnidad en las palabras de Fugiu Lin Fei no solo no reaccionó mucho sino que sonrió levemente y dijo sin impresionarse tal vez el arma antigua es el poder supremo en este mar pero no pondré la esperanza de volverme más fuerte en estos objetos extraños ¿crees que con mi fuerza actual esta arma antigua Hades todavía me es útil? Fugiu Gan quiso refutar pero de repente recordó la poderosa fuerza que acababa de mostrar Lin Fei ese Qigong de la secta tortuga que es lo suficientemente poderoso como para penetrar fácilmente en el cielo y las extrañas nupes negras en el cielo que nadan a gran velocidad de vez en cuando y la creciente tortuga dragón bestia gigante rey del mar que apareció en el mar de China Oriental Fugiu Tijer no pudo evitar reír amargamente en efecto para el diablillo con un caparazón de tortuga en la espalda el papel de Hades es como mucho la guinda del pastel lejos de ser un regalo en la nieve más importante aún la propia fuerza de Lin Fei sigue creciendo rápidamente Fugiu no pudo evitar mirar a Lin Fei dos veces y murmuró con emoción en su corazón si le das un poco más de tiempo se estima que el título de el más fuerte del mundo sobre la cabeza de barba blanca cambiará de manos pensando en esto Fugiu no pudo evitar sonreír con amargura puedes ver que el encanto de Hades incluso el anciano es difícil de ser inmune tan fácilmente Lin Fei se encogió de hombros y sonrió para el que tenía el sistema del dragón divino sabía muy bien donde estaba el foco de su mejora de fuerza ¿qué tipo de arma antigua es Hades? parece ser un arma muy poderosa pero de hecho es muy cobarde al menos para Lin Fei sin mencionar nada más siempre que complete una o dos capas más de la misión principal y desbloquee aún más la herencia de fuerza de los inmortales tortuga Lin Fei confía en que cuando llegue el momento el Kigon de la escuela tortuga bajo su estallido completo puede también tienen el poder destructivo de bombardear una isla como el legendario Hades después de todo las tortugas inmortales en su apogeo eran figuras aterradoras que podían bombardear la luna en el espacio exterior con un solo disparo además el texto histórico en las ruinas subterráneas de Nalanastan es solo una pista sobre el arma antigua Hades no es realmente el escondite de Hades Lin Fei que estaba familiarizado con la trama sabía muy bien que los dibujos de diseño de Hades fueron colocados en el cuerpo de Franky por el constructor naval de la capital de las Siete Aguas Lin Fei de repente levantó la cabeza y le dijo a Fuji con una sonrisa vamos quieres echar un vistazo al legendario texto histórico Fuji frunció el seño y dijo con voz ronca puedes descifrar textos antiguos Lin Fei sonrió tontamente y sacudió la cabeza no entiendo pero alguien si Nicole Robbins hijo del diablo ha oído hablar de eso Fuji asintió y dijo naturalmente he oído hablar del pirata que fue recompensado por la marina con una gran recompensa de 79 millones de baile y a la edad de 9 años y el anciano realmente no entendía lo que había hecho esta mujer y era tan valorado por el marina pero simplemente no pudo averiguarlo Fuji tijer pareció recordar algo de repente y agregó justo ahora en el casino parece haber sentido su existencia al ver y olero dominantemente y su fuerza no es particularmente fuerte una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Lin Fei y dijo significativamente sabrás la razón de inmediato entonces no te decepciones demasiado Fujitora levantó la vista inexplicablemente sabía que Lin Fei no era una persona sin propósito y cada palabra y acción tenía su propia lógica y lo más importante después de ese periodo de comunicación Fujitora de repente se dio cuenta de un problema Lin Fei este tipo no parece haber hecho nada monstruoso esto no es muy consistente con la perversa crueldad de matar piratas promovida por la armada en opinión de Fujitora la verdadera justicia no es el hierro y la sangre la prosperidad y la estabilidad del mundo la prosperidad y la vida de la gente común es lo que más quiere proteger esa es la verdadera justicia entre pensamientos Lin Fei ya se había ido con la hermosa navegante de pelo corto Lin Fei ¿cuál es exactamente tu propósito? las dudas y la perplejidad en su corazón hicieron que Fujiu no pudiera evitar hacer esa pregunta en voz alta hacia la espalda de Lin Fei Lin Fei que dio un paso adelante tenía una sonrisa misteriosa en su rostro y no volvió la cabeza hacia atrás fui forzado Lin Fei agregó en su corazón obligado por el sistema de mierda y no volvió la espalda de la espalda